Bueno, ¿estamos entonces? Estamos. Bueno, buenos días a todos los participantes. En el nombre del Consejo de Formación Continua del Egresado de la Escuela de Postgrado de nuestra Facultad de Odontología, UNC, en el ciclo de conferencias en tiempos de pandemia, presento la conferencia titulada Actualización en Biomateriales y Situaciones Clínicas de la Práctica Diaria. La misma estará a cargo de la doctora Laura Brail Lascano, doctora en odontología, profesora asistente de la Cátedra de Materiales Dentales de la Facultad de Odontología UNC, como así también docente de la Cátedra de Biomateriales de la Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina Universidad Católica de Córdoba. El otro disertante, el odontólogo Javier Ulfón, también docente de nuestra casa, de la Cátedra de Materiales Dentales, miembro de la Sociedad de Operatoria y Materiales Dentales del Círculo Odontológico de Córdoba, autor y expositor de trabajos en diferentes reuniones científicas. Les comento a los participantes que cualquier inquietud, consulta, lo van escribiendo en el chat y al final de la disertación, los disertantes podrán responder las mismas. Doctora Lascano, cuando usted quiera iniciar, puede hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias doctor por la presentación. Buenos días, colegas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la conferencia acerca de actualización en biomateriales y situaciones clínicas de la práctica diaria, en donde el objetivo es presentarles algunos materiales dentales que han surgido recientemente y otras modificaciones o innovaciones de aquellos que ya se han originado hace tiempo atrás, pero que hoy tienen su aplicación clínica. De enfocados desde un punto de vista conservador, preventivo, siempre cuidando la salud de los tejidos dentarios. Vamos a ver también diferentes situaciones clínicas utilizando estos materiales, las cuales van a estar al alcance con todo lo que ejerza su práctica diaria. Bueno, y esto es lo que nos pasa cuando estamos en nuestro consultorio, en la vida cotidiana, cualquiera sea la especialidad que realicemos, el motivo principal de consulta de nuestros pacientes es que vienen porque tienen una caries dental y nosotros estamos sumergidos ahí, en nuestro lugar de trabajo y que vemos una actualidad. De acuerdo a la profundidad que tenemos y le da el paciente, sacamos una radiografía y segundo, y en relación a preguntas pertinentes que le vamos a hacer a ese paciente, vamos a optar por algún tratamiento. ¿Qué vamos a pensar? ¿Eso es para hacer un tratamiento de conducta, una biopulpectomía según la edad del paciente? ¿O bien vamos a optar por un tratamiento más conservador, restaurativo? ¿Qué conducta vamos a seguir y qué técnica vamos a implementar en relación a ello? Y en relación a... ¿Alguien está con el auricular o el micrófono activado que no se escucha bien? En relación, si vamos a restaurar estos materiales, ¿qué material vamos a utilizar para hacer dicha restauración? Bueno, obviamente que nuestra labor no es una receta de cocina y depende, sabemos, de muchos factores, como por ejemplo la del paciente y la respuesta biológica. No es lo mismo atender a un niño con todo su potencial regenerativo, su respuesta biológica, antes que un adulto o un abuelo. También es importante la sintomatología pulpar e historia de su enfermedad. Si bien una paciente con un dolor espontáneo o bien un proceso infeccioso pre-epical, no vamos a pensar en hacer un tratamiento restaurador sin antes tratarla endónticamente a esa muela o diente en cuestión. También la colaboración del paciente hace que muchos tratamientos se nos dificulten o tengamos menos posibilidades de opciones en tratamientos con pacientes cuando tratamos con pacientes con capacidades especiales o niños muy chiquitos. Entonces, por ejemplo, si necesitamos obturar con una resina compuesta y no vamos a poder realizar un aislamiento del campo operatorio, se nos va a dificultar también qué tipo de tratamiento, con qué tipo de material de restauración puedo elegir. Ambiente bucal es otro factor a tener en cuenta. La anatomía de las piezas dentarias es importante. Si bien un paciente en estado periodontal, por ejemplo, con una gingitis tremenda, como vemos en la fotografía, y con el solo hecho de mirar la encía, sangra. Viene porque se fracturó un elemento dentario anterior. No vamos a poder restaurar en esa sesión con resinas compuestas y mantener el campo aislado sin antes instaurar correctas técnicas de higiene bucal en ese paciente. Al mismo tiempo que la dieta, la incorporación de o no de fluoruros en esa boca de nuestro paciente, la predisposición genética también es importante. Además de la economía y la valoración de la salud de este paciente. Y en relación a este punto, este último punto, existe un cambio de paradigma a favor del cuidado del medio ambiente, la valoración de estar sano y ser feliz. Fíjense cuántos de ustedes mismos, o incluso cuántas personas que ustedes conozcan, tienen un mayor enfoque del cuidado del ambiente y de la alimentación, y tienen su huerta en la casa, o reciclan la basura, o hacen ecobotellas para disminuir la contaminación de plásticos, o cuántos pacientes les han preguntado si es bueno usar el cepillo ecológico de bambú. Bueno, obviamente que no son el 100%. Existe esta nueva corriente de pensamiento a favor del cuidado del medio ambiente, lo que va de la mano del cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente, es decir, de nuestra salud. Y siguiendo este paradigma de pensamiento, este cambio de conducta, ¿cómo es nosotros ver a las bocas de nuestros pacientes que hemos visto, por ejemplo, antes de la pandemia, no han vuelto, hasta en estos días las encontramos? Y si hacemos tratamientos de ortodoncia, que los dientes estén perfectamente alineados, y se han recibido así hemos terminado el tratamiento, si le hemos hecho una restauración, que la misma esté perfectamente adaptada y correctamente ubicada en los márgenes, y todo como las dejamos, si atendemos niños, que ellos estén felices, contentos de asistir al consulta odontológica, y con los dientes sanos y perfectamente limpios. Pero sabemos que esta tarea no depende exclusivamente de nosotros, sino que es responsabilidad casi absoluta del paciente, ayudado por la anatomía que tiene ese paciente, la dieta, la higiene, la incorporación de floruros, y como si esto fuera poco, los conflictos emocionales de ese paciente no resueltos, generarían una patología bucal dentro de la psiconeuroodontología. Y desde este punto de vista, nosotros como profesionales de la salud, como odontólogos, lo que podemos colaborar a favor de esta corriente pensamiento, es utilizar materiales biodentales. ¿Y qué son los materiales biodentales? Son aquellos materiales que vamos a utilizar, ya sea para restaurar nuestras piezas dentarias, o para proteger el complejo dentino pulpar, en donde hay una máxima preservación de las estructuras, son bioactivos o remineralizantes, ya que van a interactuar con los tejidos dentarios. Algunos de ellos son el cemento ionomero vitrio de alta viscosidad, y cementos a base de silicato tricalcico-dicalcico, como el biodentine, el teracal o el MTA. Y antes de continuar, es importante que tengamos en cuenta el prefijo bio. Bio significa que el material debe estar en contacto con tejidos o células. Antes, lo que uno pretendía, es que no debía ser tóxico o bien tolerado por el paciente. Ahora nosotros queremos que ese material induzca funciones específicas para un tejido en particular. Y si estamos hablando de materiales de restauración, la pulpa sería el tejido en cuestión. Sumado a todo esto, la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, en un programa mundial de la salud bucal, promulgó sustituir a la amalgama por otros materiales de restauración, que sean más ecológicos, mejor en la salud del paciente y del medio ambiente. Y para ese momento, contábamos con resinas compuestas y cementos y hombros vitrios. Además de esto, la VADR y la FDI, en el año 2013, promulgaron en un comunicado de prensa que estaban a favor de la Convención Internacional de Minamata en relación a la erradicación del mercurio a nivel mundial y dentro del ámbito odontológico, erradicarlo de la amalgama dental. Entonces, en esta misma publicación, también indicaron diferentes requerimientos que debía tener un material de restauración ideal. Entre ellos, es que debía interactuar con los tejidos cariados, o sea, remineralizar, proteger el complejo dentinopulpar, que debe tener propiedades minerales semejantes al diente, sellar la interfaz, adherirse al diente con poca o nula contracción, que sea resistente a la fractura y al desgaste, de fácil manipulación, reparar y que sean económicos y no tóxicos. Ahora, díganme ustedes, ¿conocen algún material que reúna todos, pero absolutamente todos estos requerimientos? Y la respuesta es no. Si tuviéramos un material de ese tipo, sería considerado como el dios de los materiales. Pero, lo que podemos tener en nuestras manos son estos materiales biodentales que si bien no cumplen todos estos requerimientos, sí alguno de ellos, como vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a hablar por el cemento ionómero vitrio. Bueno, este material surge en el año 1969, fue sintetizado por Wilson y Ken, dos científicos, que obtienen el producto a partir de dos materiales que ya existían en ese momento. El silicato, del cual se obtiene el vidrio del ionómero, y del policarboxilato, se saca el ácido poliacrílico. Y es así como surge el primer cemento ionómero vitrio, conocido con el nombre de ASPA, por sus siglas que indican su composición, aluminio, silicato y ácido poliacrílico, y que tenía liberación de flúor, una característica muy importante en ese momento sobre la carioprevención. Pero tenía algunas falencias, como que tenía alta solubilidad, un tiempo largo enfraguado, alta opacidad, y difícil manipulación. Por lo que diferentes científicos y fabricantes fueron incorporándole modificaciones para seguir en el mercado cumpliendo los requerimientos funcionales y estéticos. Hasta tal punto, por ejemplo en el 83, se le incorporan partículas de amálgama en polvo, y surge lo que se llamaba el Miracle Mix, o mezcla milagrosa, que esto lo hacía el odontólogo. Después pasa a comercializarse este producto bajo el mismo concepto con el nombre de Sarmen. En el año 89, Mitra le incorpora monómeros y resinas al ionómero, y es así como surgen los cementos híbridos o modificados con resina. Hasta que en el año 1990, aparecen los cementos ionómeros vitros de alta viscosidad, que prometen tener mejores propiedades con respecto a sus antecesores, y que son los únicos que se deberían utilizar como materiales de restauración, siguiendo este concepto, o estos paradigmas de los cuales hablamos hoy. Existen muchas clasificaciones de los cementos ionómeros vitros, desde la facultad, lo que le damos a los alumnos, hasta lo que pueden encontrar ustedes en cualquier bibliografía. Pero hoy les traigo esta clasificación, que me pareció simple y clara, a los fines clínicos que les sirven a ustedes, en donde básicamente se clasifican en tres grupos. El 1 para cementaciones, el tipo 2 para restauraciones, que pueden ser aquellos convencionales o híbridos, y el tipo 3 que se usan en la disertación de hoy, vamos a hablar de los de restauración, y dentro de ellos, los de alta viscosidad o remineralizantes. Bueno, el cemento de ionómero vitro de alta viscosidad surge, junto con la técnica de restauración atraumática, o tratamiento restaurador atraumático, que esto es un abordaje preventivo, y mínimamente invasivo, que trata de evitar la progresión de la caries dental. Alrededor de los años 80, en la República de Tanzania, en África, había una población de muy bajos recursos, no tenía ni agua, ni luz, corriente eléctrica, nada. Un grupo de científicos, comandados por Frenkel, quieren disminuir las caries dental en esa población. Entonces, este tratamiento, este abordaje, que luego fue conocido por gran parte del mundo. ¿Y en qué consiste? Es la eliminación del tejido necrótico, o sea, la dentina infectada con cucharillas, o algún instrumental manual, y luego, esa cavidad resultante, se obtura con un cemento, un material que se adhiere químicamente al diente, que remineralice, y que selle secundariamente los surcos, evitando futuras instalaciones de caries. ¿Y por qué el cemento de ionómero vitro de alta viscosidad, es el material de elección? En este abordaje, y en cualquier otro tipo de restauración. Porque, aparte de tener adhesión química específica a la estructura dentaria, tiene mayor liberación y absorción de flúor que sus antecesores. El módulo de resiliencia es semejante a la dentina, con una alta biocompatibilidad. Diferentes estudios científicos muestran que las propiedades físicas, mecánicas y estéticas están mejoradas. Y nos hablamos de una alta tasa de sobrevida de estas restauraciones. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes, como la baja resistencia flexural, la alta tasa de desgaste a nivel oclusal, si lo comparamos con recién actuales, compuestas, o bueno, la amálgama. Y las causas principales de tales fracasos son, en primer lugar, la pérdida total o parcial del material de restauración, seguido por filtraciones o defectos marginales, y luego por caries secundarias. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que no hay diferencia estadísticamente entre las restauraciones hechas con cementos y onómeros víctiles de alta viscosidad y amálgama. Y que acá hay un punto importante a considerar, que la sensibilidad al agua durante las 24 horas del fraguado resulta crítico porque está relacionado con estos inconvenientes de los cuales les acabo de contar. Y muchos científicos indican recubrir el material. ¿Por qué? Porque este material va a tardar muchas horas en fraguar y madurar. Si lo contaminamos con sal y baguagua, disminuye las propiedades de este finales y por ende la alta tasa de sobrevida que tiene. Esta clave, junto a algunos tips en el manejo clínico del cemento y onómeros, les voy a pasar a comentar para que lo tengamos en cuenta en nuestros consultorios y de esta manera logremos el éxito en nuestras restauraciones. En el consultorio podemos eliminar la caries perfectamente con instrumental rotatorio y podemos también hacerlo en las capas más profundas con instrumental manual usando una técnica de restauración atraumática o la convención anal. Luego que hemos eliminado el tejido necrótico infectado, uno de los puntos a tener en cuenta es el acondicionamiento de la superficie dentaria. Este acondicionamiento de la superficie dentaria lo vamos a hacer con ácido poliacrílico al 10 o al 20% durante 15 segundos. Luego de que he pasado 15 segundos, lavamos con la jeringa triple y secamos con la jeringa también sin sobresecar dentina. El ácido poliacrílico lo podemos encontrar como un frasquito que los venden las casas dentales como vemos acá o bien hay algunas marcas comerciales de los cementos ionómeros vitreos que traen, bueno, todos los líquidos de los cementos ionómeros vitreos traen ácido poliacrílico en su composición. Entonces lo obtenemos, la primer gota de esa, cuando vamos a manipular una gota de líquido por una gota de polvo que generalmente es así las proporciones de la mezcla de estos materiales, la primer gota la vamos a destinar para acondicionar la superficie. Hay diferentes marcas, como por ejemplo el ketanmolar y C-mix que trae el doble de líquido que las proporciones correspondientes al mezclado con el polvo y esto es a propósito, es para que la primer gota sea para acondicionar el tejido dentario y que me sobre correctamente para poder manipular la mezcla. ¿Y por qué es importante acondicionar el tejido dentario? Porque hemos visto en diferentes estudios de investigación que la adhesión a los tejidos dentarios se mejora porque el ácido poliacrílico del ionómero activa la superficie del esmalte haciéndolo poliactivo. Hay una alta energía superficial, entonces se liberan iones de calcio y fosfato que luego se van a unir con los iones del cemento ionómero vitreo y va a fomentar esta unión adhesión química específica. Acá podemos ver en estas fotografías con microscópico electrónico agarrido en la parte superior está la dentina y en la parte inferior vemos una restauración de cemento ionómero vitreo de alta viscosidad que ustedes van a observarla como si fuera algo más poroso. Entre medio de ellos se puede observar la interfase entre el diente y la restauración. Acá vemos otra imagen invertida, o sea, tenemos cemento ionómero vitreo arriba y dentina abajo en donde podemos observar también perfectamente la interfase. Quédense con estas imágenes para que después cuando comparemos con otros materiales tengamos en cuenta la diferencia entre la unión entre ambos. Bueno, otro tips a tener en cuenta es que luego de haber manipulado correctamente el material según las indicaciones del fabricante y colocarlo en la cavidad después de eso le debemos colocar un coach o un material de recubrimiento superficial encima de nuestra restauración. ¿Por qué? Bueno, justamente es lo que les hablaba anteriormente la sensibilidad al agua durante estas primeras 24 horas del fráguado resulta crítico y está relacionado con los inconvenientes del material en la baja de las propiedades físicas o mecánicas finales. Entonces, al aislarlo del medio bucal nos permite que nuestro material fragüe las 24 horas en donde termine su maduración final sin contaminarse y así la sobrevida es mayor. Junto también se mejoran las propiedades físicas finales. Yo he hecho trabajos de investigación comparando diferentes segmentos de ionómeros vitreos de alta viscosidad en donde utilice diferentes recubrimientos superficiales como el G-Coat Plus de la GC, el adhesivo a Persin-Levon de la 3M y vaselina sólida. Y en los trabajos de investigación en donde valore diferentes pruebas como resistencia flexural y dureza Vickers los estudios mostraron que las muestras que estaban recubiertas con aquellos recubrimientos fotopolimerizables obtuvieron valores más altos que las otras que no estaban recubiertas diferenciándose significativamente entre los dos grupos. Por lo tanto es importante tener en cuenta este recubrimiento superficial. Otra cosa de las cuales se tienen que acordar al manipular el ionómero vitreo es acelerar la maduración y ¿qué significará esto? Acelerar la maduración vendría a ser aplicar la luz o sea fotopolimerizar nuestro material durante el fraguado. Acá quiero hacer la salvedad de que no es un cemento ionómero vitreo híbrido ni una resina que es lo que nosotros vamos a acelerar con la luz o sea no vamos a fotopolimerizar porque no vamos a acelerar que fragua el material o polimerice sino que el aplicar el aplicar la luz a nuestro material durante el fraguado que es uno convencional o sea tenemos un polvo con el líquido que se une mediante una reacción ácido-base con formación de sales y esto es lo que va a permitir el fraguado va a permitir una mejoría en las propiedades finales mecánicas debido al calor que emiten las lámparas no al efecto de la fotopolimerización como si fuera que tuviera resina esto lo hemos comprobado en un estudio que hemos realizado con docentes de la cátedra que tuve el honor de formar parte junto con el doctor Frenkel en donde evaluamos la resistencia biaxial flexural de cuatro ionómeros de alta viscosidad los dividimos en tres grupos el primer control el primero era el grupo control al cual no le aplicábamos la luz el segundo grupo le aplicábamos la luz durante 30 segundos y el tercer grupo le aplicábamos la luz durante el fraguado durante 60 segundos y los resultados dieron que la resistencia biaxial flexural estaba aumentada o sea los valores eran mejores mayores en aquellos que se les había aplicado la luz bueno el último punto que capaz que sería el más importante a tener en cuenta es la selección y la manipulación correcta de los segmentos ionómeros vitrios cuando hablamos de selección yo me refiero a que no nos dejemos convencer o vender por los comerciantes de los materiales nuevos que salen tenemos que usar segmentos ionómeros vitrios que estén respaldados científicamente para que nuestras restauraciones tengan el éxito que nosotros pretendemos lograr una vez una colega me llama y me dice ay mira Laura me apareció este material me mandaron de tal casa dental fíjate que para usarlo porque la verdad que el otro material está muy caro un yo no pero no era y quería ver si este se probó porque dice que reemplaza 100% la amalgama bueno entonces yo me pongo a ver cuál es la composición de los materiales llamo a la casa dental y me dicen me pasa la ficha técnica le digo ah es un segmento ionómero vitrio híbrido por la composición que tenía pero no es lo que le venden al odontolo en particular o que es lo que sale publicado en las redes no 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 es un segmento ionómero vitrio es un material que va a reemplazar la amalgama bueno es como que los comerciantes a veces tienen una speech para vender y realmente no saben los productos que están comercializando así que es importante tener en cuenta esto bueno veamos otro material que son los cementos de silicato tricalcico este cemento de silicato a base de silicato tricalcico conocido con el nombre de biodentine o biodentine como ustedes lo quieren llamar es un material que surge entre los años 2010 algunos relatan del 2009 en donde es una mejoría del cemento MTA que existía anteriormente desde 1995 data en los primeros reportes este material surge digamos al mercado dental como un nuevo material que sustituye la dentina porque va a producir se va a meter entre los túbulos dentinarios abiertos y va a cristalizar junto con los tejidos dentarios como se presenta en el comercio viene una cápsula que tiene adentro un sobre la cual tiene el polvo que es silicato tricalcico y ricalcico carbonato de calcio y como medio de contraste le incorporan el dióxido de circonio y viene una pipetita que trae el líquido que es cloruro de calcio en una solución con una mezcla de policarboxilato antes de comenzar a hablar de este material es importante que describamos cómo es la reacción de fraguado porque la bioactividad y la hidratación del biodentine que son las propiedades más destacadas del mismo tenemos que entenderlas de esta forma y es así nosotros tenemos el material por un lado el líquido y por un lado el polvo cuando los mezclamos las partículas del líquido las gotas del líquido van a ir a atacar las partículas de polvo y van a formar una zona alrededor de hidrogel de silicato de calcio que esta va como empezar a disolver esa partícula y va a hacer que estas partículas sean como más pequeñitas pero los poros disminuyan entre ellas o sea va a haber menos porosidad lo cual va a favorecer el aumento de la resistencia compresiva que cuando hay diferentes estudios que los van contabilizando y comparando con cementos yonómeros vitros a los 28 días la resistencia compresiva alcanza valores muy similares a la dentina normal por otro lado como producto de desecho se liberan iones entre los calcios los grupos oxidrilos que esto va a dar origen a la formación de hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio cuando va a actuar a nivel del tejido pulpar va a ser un estimulante de la formación de dentina terciaria a su vez esto genera un pH más alto y esta alcalinidad en el medio hace que termine finalmente formando una solución sólida y cristalina del material por lo tanto viendo lo que les expuse anteriormente podemos resumir que las propiedades más importantes es que un material bioactivo y biocompatible tiene un pH alcalino lo cual le permite tener las propiedades de bactericida y bacteriostático va a liberar iones desde el material de hidróxido de calcio para formar cristales de hidroxipatita en la dentina y a su vez que va a promover la formación de la dentina terciaria también tiene muy buenas propiedades mecánicas el módulo elástico la resistencia compresiva y la dureza vicar alcanza valores muy similares de la dentina normal y tiene una adhesión a los tejidos dentarios logrando un sellado de la cavidad con una interfase cero ¿qué significa esto? veamos a continuación estas imágenes en láser con focal de cómo se observan los dos materiales o los dos sustratos mejor dicho arriba tenemos biodentine en color más amarillento y abajo tenemos la dentina fíjense que hay una interacción entre el biodentine y los tejidos dentarios hay una zona que acá se las muestro de interfase de intercambio iónico o sea el material es como que se incrusta en la dentina por medio de innumerables conos microscópicos creando un anclaje estable logrando una interfase cero ¿se acuerdan las imágenes que les mostraba del ionómero anteriormente que había una línea que delimitaba? bueno esto se observa perfectamente que no hay una línea es una zona que en este mismo es una zona en donde hay una perfecta interconexión entre el material y el tejido dentario acá otras imágenes aumentos y angulaciones y acá vemos también que sucede lo mismo con respecto al esmalte hay una perfecta adhesión logrando una interfase cero entre los dos sustratos tejido dentario y material de restauración por lo tanto las indicaciones que amerita este producto es como principal un protector pulpar directo pero ojo hay que controlar la hemorragia no en cualquier situación clínica lo vamos a poner obviamente que el tejido no tiene que tener no debe haber infección no debe haber dolor espontáneo debe ser un elemento dentario con potencial de regeneración pulpar también lo podemos utilizar como un protector pulpar indirecto sucedaño dentinario podemos usarlo como una restauración provisoria por periodos largos de tiempo en pulpotomías a nivel radicular también lo podemos usar ya sea en lesiones furca en el lápiz en reabsorciones dentinarias externas o internas en este video les voy a mostrar a continuación como es la manipulación del producto acá vemos la pipeta que es la que trae el líquido vamos a colocar 5 gotas del líquido solamente en la cápsula previamente abierta de polvo que viene como un dispenser para ubicarla y siempre sobra un poco el líquido no viene la proporción justa desde el fabricante así que no se tienten por agregar todo el líquido porque son solamente 5 gotas luego de esto se cierra la cápsula y se lleva al amalgamador la mezcla dura 30 segundos o sea que es bastante si nosotros lo comparamos con una cápsula ionómero amálgame si estamos acostumbrados a hacer después de ese periodo la sacamos del amalgamador y abrimos la cápsula fíjense la consistencia una consistencia arenosa masillosa difícil de trabajar la podemos retirar la podemos retirar con una espátula y luego con un portamálgamo o algún instrumento lo vamos a llevar a la cavidad en cuestión previamente lo ideal es que tenga aislamiento absoluto del medio para evitar la contaminación de gérmenes el tratamiento que voy a hacer y el fraguado va 12 minutos o sea que tenemos que tener en cuenta que en realidad son 6 minutos el fraguado inicial y 10 minutos el final lo llevamos a la cavidad y lo compactamos o lo condensamos con algún instrumento como un condensador de amalgama o bien podemos una toruguita de algodón una pinza también compactarlo lo dejamos si queremos como restauración provisoria por un tiempo una semana a 6 meses eso es lo que dice el prospecto del material hay muchos trabajos científicos y publicados acerca de las propiedades de este material y con respecto al MTA que es un material que le dio origen fijémonos que las composiciones son muy similares hay algunas diferencias con respecto a los componentes químicos para proporcionar radiopacidad el tamaño y forma del grano es más pequeñito en el biodenti y también se le agrega el cloruro de calcio en este último y el MTA tiene desde el punto de vista restaurativo algunas desventajas como bajas propiedades mecánicas una manipulación bastante compleja más compleja el caballodentil y un largo periodo de fraguado 70 minutos demora en fraguar entonces básicamente lo vamos a dejar como indicado para endodoncios tratamientos de base endodóntica hay diferentes publicaciones en donde comparan el MTA con el biodenti en una de podría considerarse una alternativa como el MTA ya que esta bioactividad se evalúa a nivel radicular que es muy similar al MTA y cuando comparan en otros estudios de literatura una revisión en cuanto a qué material es mejor debido a la falta de estudios observacionales a largo plazo es difícil decir cuál material es mejor si biodentil o MTA sin embargo al considerar la manipulación más fácil un poco más económico el biodentil siempre o sea se tiende que se incline la balanza a favor de este último bueno y acá llegamos al último material que les quiero presentar antes de avanzar con los casos clínicos que es el cemento de silicato tricalcico más resina conocido por la comunidad odontológica con el nombre de Teracal con la marca Visco bueno qué pasó con esta materia los fabricantes dijeron qué propiedades tan buenas tiene el silicato de calcio todo lo que hablamos recién es bactericida bacteriostático remineralizante estimulante pulpar pero qué engorroso es su manipulación el tiempo de fragua entonces los fabricantes idearon un producto en donde le incorporaron resina lo hicieron más amigable para el odontólogo colocándolo en esta jeringa al ser más fluido era más fácil de llevar a la cavidad y manipularlo y encima fotopolimerizable o sea no tenemos que esperar los 12 minutos para que frague como el biodentil pero pensemos nosotros esta incorporación de resina es una ventaja o una desventaja y bueno va a depender depende de qué de qué es para qué nosotros lo vamos a querer usar a nuestro material si el objetivo principal es conservar la vitalidad pulpar olvidémonos de que sea fácil de que sea cómodo de que sea rápido pensemos en la pulpa en la presencia de resinas y en la toxicidad por lo tanto si es un protector pulpar indirecto si lo vamos a poder utilizar siempre y cuando existe un remanente dentinario entre la cavidad de caries y la cámara pulpar pero como protector pulpar directo aunque diga el prospecto porque si ustedes leen el prospecto la ficha técnica el material está indicado o si ven las publicaciones también dicen que hay que usarlo como protector pulpar directo les sugiero que no lo hagan ya que hay muchas publicaciones que hablan de la toxicidad de los monómeros hasta incluso después de fotopolimerizar que tienen los materiales que tienen resina cualquier silicato o cualquier material con resina tiene el mismo inconveniente en relación a la hidratación hay estudios que publican que comparan el biodenting con el teracal y la hidratación resulta incompleta dentro de los resultados de estos estudios con respecto al teracal es decir que si nuestro objetivo es mantener la vitalidad pulpar no deberíamos usar silicatos de calcio de fotocurado como protectores pulpares directos y acá en este videito les muestro la manipulación del teracal fíjense que fácil divertido es lo llevamos con jeringa la cavidad es un material totalmente fluido no hace falta condicionar el tejido dentario debe tener un milímetro de espesor y no estar en contacto con las paredes lo aplicamos sobre dentina húmeda y lo fotopolimerizamos 20 segundos después de eso de fotopolimerizarlos seguimos nuestro teracal restaurador como con una resina compuesta o con el material que nosotros elijamos para este caso para nuestro caso en particular bueno entonces ahora llegamos a los casos clínicos nos ponemos nos relajamos un poco y si quieren ustedes pueden ir comentando en el chat y el doctor Ulfón les va poniendo o si no después al final como dijo el doctor Atala que respondemos todos juntos acá esto es un paciente adulto en donde hay una cavidad de una amálgama vieja una restauración desadaptada mesio-ocluso-distal o sea compleja queríamos valorar cuál era el máximo de las piedades físicas y mecánicas de cementos y anómeros vitrios de alta viscosidad entonces sacamos esa amálgama esto fue un trabajo que realizamos en la cátedra de materiales dentales y la idea era obturar con un cemento y anómero vitrio de alta viscosidad entonces el primer paso es acondicionar la superficie dentaria con ácido poliacrílico lavamos secamos luego obturamos que este material que es equia de la GC presenta aparte de tener propiedades mejoradas en los estudios clínicos y científicos demostrados es muy fácil colocar ya que viene una cápsula con un piquito dispensador se coloca con una jeringa y se lleva a la cabida en cuestión luego se controla la oclusión y se coloca que viene también en el labio el Z-Coat Plus que es un recubrimiento nanoparticulado es fotopolimerizable y además de permitir una adhesión química específica entre este producto y el cemento y anómero vitrio disminuye la porosidad y le da alta estética obteniendo un resultado final de una restauración con cemento y anómero vitrio como pueden ver en dicha imagen otro caso un paciente un niño de 9 años de edad que consulta por una caries en plena pandemia fue este caso presentaba dolor provocado no era dolor espontáneo y no tenía caries en toda la boca solamente tenía estas lesiones en el 46 y otra muy similar en el 26 que aparentemente eran verían de antecedentes de hipocresias bastante marcadas entonces se decide colocar un biodentin se quiso realizar el tratamiento el aislamiento absoluto como la técnica lo indica pero bueno fue un paciente bastante complicado no se dejó aislar aparte que había poco remanente dentario bueno no se dejó tomar muy buenas fotos que eso también es algo para considerar cuando publica o quiere hacer algún caso en particular pero bueno se colocó perfectamente se pudo realizar de todas maneras la manipulación y colocación del mismo de manera correcta y posteriormente en esa misma sesión se obturó con una corona estampada con cemento y anómero vitrio de cementado ¿no? bueno este caso no tengo documentado las radiografías POS porque el paciente no se los quiso sacar pero clínicamente no tiene ningún tipo de molestia no quiere ir más al consultorio por un tiempo así que no tenemos es muy reciente acá tenemos otro paciente de 40 años de edad un elemento dentario 37 que la anamnesis indicaba dolor espontáneo dolor provocado perdón pero de mucho tiempo el dolor iba a consultar al odontólogo no después se le pasaba y así eso saciamente cuando vemos clínicamente hay una amálgama bastante grande de 20 años de evolución con los márgenes desadaptados entonces teníamos la opción o derivamos para hacer un tratamiento endodóntico para calmar esta sintomatología que era muy frecuente y a larga data o bien obturamos con biodentine para evitar una posibilidad de hacer el tratamiento endodóntico y así comprar tiempo para esa pieza dentaria y de esta manera que no vaya a un tratamiento pulpa entonces bueno sacamos levantamos la restauración vimos que había una base de oxiocinogenol también de larga data la levantamos y vemos en esas zonas más oscuras cómo se había defendido la pulpa con tejido cicatrizal dentina disformación y bueno obturamos con biodentine esta es la restauración colocada y bueno y acá durante esta técnica también hicimos algunas maniobras que nosotros conocíamos de los segmentos de anomerbitios que no están dentro del protocolo o dentro de lo que dice el prospecto del material pero que nosotros a los fines clínicos y científicos sabemos que nos funcionaron con ionómeros al ser un segmento podíamos darnos el lujo de probar lo que estábamos haciendo entonces fotopolimerizamos el material es decir aceleramos la maduración del material le aplicamos la luz teníamos que esperar 12 minutos que fragoran la boca así que entre aplicarle la luz y no no perdíamos nada controlamos la oclusión y también le colocamos el material de recubrimiento superficial que es fotopolimerizable un chico bus plus a los fines de aislarlo también del medio bucal y evitar la contaminación de la saliva y todo lo que ya les comenté quedando un control inmediato y clínico control inmediato clínico radiográfico en la figura de la izquierda un control clínico radiográfico los 12 meses se acuerdan que yo les dije que en la ficha técnica este material decía que de 1 a 6 meses teníamos que dejarlo como un material de obturación permanente provisorio por largos tiempos con estas maniobras nosotros queríamos evaluar cuánto tiempo más le podíamos comprar este material para poder pasar de esos 6 meses y efectivamente a los 12 meses vemos que sí la restauración tiene un cambio de coloración los márgenes están no están tan intactos como al principio pero llegó a los 12 meses perfecta nuestra restauración esto es a los 14 meses una imagen de un radiovisiógrafo fíjense acá donde les señalo la formación de el estímulo de la pulpa en formación de dentina que va a ir obliterando todos estos conductos no solamente a nivel de la cámara pulpar sino a nivel del conducto radicular yo creo que hoy que es el día del endodoncista feliz día a todos los endodoncistas de paso no querrían recibir un paciente de este tipo para hacer un tratamiento endodóntico todos los conductos calcificados raíces largas o sea menos mal que que podemos resolverlo con otro tipo de de productos y acá después de los 14 meses decidimos realizar la restauración definitiva con incrustación de resina que esto lo hizo el doctor Mazola también compañero de la cátera en donde primero se baja la restauración después acá en la imagen de la izquierda se coloca una resina flow para que la incrustación no llegue al margen infragingival se toma una impresión con silicona por adición el base o conyeso densita y se fabrica la incrustación de resina compuesta luego se cementa dicha incrustación en la boca del paciente y así vemos el control clínico y radiográfico a los 24 meses fíjense perfecto la parte clínica y radiográficamente lo importante es que hay normalidad periapical no hay ningún tipo de infección y los conductos cada vez más calcificados bueno este es un paciente del doctor Ulfón en donde viene la paciente consulta porque tenía una restauración desadaptada de resina compuesta el doctor retira el material y se encuentra con que en el fondo en un punto de profundización había una amálgama la misma también se retira y estos puntitos más profundos se elige colocarle el teracal como protector pulpar indirecto entonces se coloca el teracal se fotopolimeriza 20 segundos y posteriormente se realizan las técnicas adhesivas y restaurativas correctas para terminar el caso con una resina compuesta acá vemos otro paciente de 12 años de edad en donde presenta una lesión de caries medianamente profunda también vemos ahí en la zona vestibular que hay alguna hipoplasia que puede haber favorecido su evolución empezamos a retirar del material infectado y vemos el fondo de la cavidad no hay punto de exposición pulpar o sea y radiográficamente también veíamos una zona de dentina que separaba la cámara pulpar de la cavidad de caries por lo que obturamos mejor dicho hicimos una protección pulpar indirecta antes con teracal que es silicato de calcio modificado con resina fotopolimerizable para proteger el complejo de dentina pulpar pero que pasa puede ser que yo en consultorio no tenga teracal que puedo usar puedo usar un hidróxido de calcio fraguable porque como todos sabemos es el estándar de oro en lo que es una protección pulpar pero teniendo en cuenta y sabiendo que el hidróxido de calcio está comprobado científicamente que se disuelve con el paso del tiempo entonces esto va a aumentar la interfaz la separación entre el material de restauración que esté por arriba y el elemento dentario que esté por abajo entonces puede alterar la debilidad mecánica a futuro o generar dolor posoperatorio así que no es un material desde el punto de vista definitivo para ese tiente en cuestión otra cosa que podemos usar como sucedaño dentinario es un cemento ionomero vitrio de alta viscosidad y finalmente obturamos estéticamente con una resina compuesta acá está el control inmediato clínico radiográfico al margen de mi izquierdo y a la derecha tenemos el control clínico radiográfico a los seis meses bueno ahora les voy a pasar a resumir un poco de lo que vimos mezclando los materiales y depende de los casos clínicos las situaciones clínicas que tengamos que si bien no es una receta de cocina nuestro labor odontológica podemos tener algunas sugerencias que nos pueden ayudar a elegir el material más indicado para tal paciente bueno cuando tenemos una cavidad superficial en el sector medio posterior podemos obturar con un cemento ionómero vitrio de alta viscosidad o una resina compuesta nanohíbrida o de alta densidad si nuestra cavidad es mediana como vemos en esta imagen podemos obturar con un cemento ionómero vitrio de alta viscosidad con una resina compuesta también como en el caso anterior o como un vadiodente si nuestra cavidad es profunda pero no tiene exposición pulpar podemos obturar hacer un protector pulpar indirecto de teracal sucedaño dentinario de cemento ionómero vitrio y finalmente como en el caso final que les mostré es obturar con una resina compuesta nanohíbrida de alta densidad también si la cavidad vemos que es menos profunda que la anterior podemos directamente colocar teracal como protector pulpar indirecto y la parte de restauración estética terminarla con una resina compuesta y cuando tenemos una cavidad profunda con micro exposición pulpar obviamente teniendo toda la anamnesis historia clínica del dolor y historia de ese paciente podemos obturar con biodentin o MTA después de unos 6 meses o hasta 12 meses si nosotros tenemos control de nuestro paciente podemos bajar esa restauración y terminarla estéticamente con una resina compuesta nanohíbrida de alta densidad para darle el toque estético y bueno antes de darle la palabra al doctor Ulfón que continúe con esta disertación voy a dejarles unas conclusiones en primer lugar que los materiales contribuyen estos biomateriales a la realización de los tratamientos conservadores en lo que es la odontología restauradora que el conocimiento de los materiales dentales como así las diferentes estrategias en la manipulación que es los tips que yo les pasé a comentar como la acondicionamiento protección fotopolimerización y correcta selección permitirán lograr mejores resultados en las propiedades físicas y biológicas lo cual prolongaría la durabilidad de las restauraciones y como última y como última conclusión frente a la variedad de materiales restauradores con que contamos el objetivo principal en nuestros tratamientos es de preservar las estructuras dentarias utilizando biomateriales que promuevan la remineralización la adhesión a los tejidos dentarios alcanzando la interfase lo que evitara logrando el éxito en nuestros tratamientos y por ende el bienestar en nuestros pacientes finalmente los dejo con una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara la gota muchas gracias los dejo con el doctor Javier Javi estás? Ahí comparto pantalla bueno muy lindo muy bueno bueno gracias espero que a todos les haya gustado también fui bueno continuamos después las preguntas como dijo el doctor Atala las respondemos al último muy buenos días a todos se me escucha bien la hora? si perfecto Javi bueno muy buenos días a todos muchas gracias desde ya a la escuela de posgrado por esta oportunidad por esta iniciativa en tiempos de pandemia donde realmente creo que hay que tratar de buscarle el lado positivo a la situación y sacarle el jugo a esta nueva normalidad que nos permite por ahí acortar distancias poder capacitarnos con profesionales de otros lados que en circunstancias normales no podríamos hacerlo y bueno lo que yo paso a comentar y lo que yo voy a hablar lo mío es un poco más clínico como a mí me gusta hablar de las situaciones clínicas de la práctica diaria y a mí cuando se me ocurrió cuando pensé armar esta presentación lo pensé con el pensamiento que tuve yo y creo que es el pensamiento que le pasa a muchos odontólogos jóvenes cuando uno apenas se recibe que uno se recibe y en ese momento de euforia de éxtasis es cuando nos tiran pintura nos cortan el pelo algunos cuando nos maltratan un poco los amigos después de ese gran día de euforia de adrenalina por haber llegado al objetivo que uno tanto buscó el punto cúlmine es cuando nos entregan el título ese momento donde sentimos que tocamos el cielo con las manos que logramos el objetivo que buscamos durante tantos años y después que pasa ese momento los primeros días de toda la adrenalina la felicidad las cenas con la familia y después que pasa eso lo hablo desde mi experiencia y creo que a muchos odontólogos jóvenes también les pasa yo empiezo a pensar ¿qué hago ahora? bueno lo primero que pensé es que me gustaría tomar cursos de implantes o quizás ortodoncia y otros te dirán no yo quiero hacer algún curso de rehabilitación para poder hacer carillas cerámicas y yo les aseguro que si agarramos 10 odontólogos recién recibidos por lo menos la mitad contestaría algo parecido a lo que yo les digo y si a esos 5 les preguntáramos ¿pero por qué querés hacer implantes ortodoncia o carillas ahora que recién te recibís? y más de uno que yo mismo lo he pensado de decir bueno ¿por qué lo que uno escucha y lo que uno cree? porque es la odontología que deja más plata ¿sí? díganme si no es lo que muchos creen o lo que muchos dicen pero la realidad la realidad es que sobre todo en los primeros años pero durante gran parte de nuestra vida profesional la odontología que vamos a hacer y que forma parte del día a día no es este tipo de situaciones traumatismos dientes cambiados de coloración aries dientes tratados endodonticamente algunos en el límite rozando una extracción dentaria pacientes que no quieren perder su diente que quieren una oportunidad más que no quieren perder el diente que no pueden acceder a un implante porque por ahí quizás uno diría bueno es un caso que ameritaría para hacer por ejemplo arillas o hacer ortodoncia ahora pero después viene un bicho que viaja desde China dicen algunos cruza el mar llega hasta Latinoamérica nos encierra en una cuarentena extensa en un tiempo de pandemia donde tenemos que aprender a vivir una normalidad distinta y donde los pacientes coexisten en ese en ese nuevo contexto y si a eso le sumamos una situación socioeconómica complicada muchos pacientes por ahí no pueden acceder a ese tratamiento ideal que yo le estoy queriendo ofrecer que serían los implantes la ortodoncia las carillas porque es lo que en teoría deja más plata pero la realidad clínica el 80% de nuestra actividad profesional son este tipo de situaciones como por ejemplo este caso Estefanía es una paciente que ha tenido que luchar en su vida ha tenido muchos problemas es una chica joven esas personas que dan un ejemplo de vida porque son esas personas sumamente alegres que se está riendo todo el tiempo de cualquier cosa sumamente con buena onda buena energía pero sufrió una CV le quedó una parálisis en una parte de su rostro y a eso le sumamos que no le gusta su sonrisa porque tiene un diente cambio de color cuando era más chica tuvo un traumatismo se le fracturaron los dos incisivos centrales en el 21 le hicieron la endodoncia una reconstrucción grande con radicina compuesta no le restauraron el elemento 11 y ella encima tiene una sonrisa gingival una sonrisa muy amplia que como les digo ella se está matando de risa todo el tiempo pero por ahí hasta que entra en confianza hay momentos que se tapa la boca del sonreír porque le da vergüenza bueno y ella cuando me consulta ella es la hermana de una amiga me consulta porque estaba cansada como me dice palabras de ella de llegar siempre a fin de año y salir en las fotografías de navidad de año nuevo junto a su hijita y siempre salía disimulando la sonrisa sin mostrar sus dientes entonces su expectativa era tratar de mejorar esto una paciente que les cuento le tiene terror fobia al odontólogo ella quiere si pudiese no venir nunca al odontólogo no vendría sumado a eso una paciente que económicamente ella me plantea ella no puede afrontar un tratamiento de carillas que es una opción que uno puede plantearle y yo le comenté en este caso por ejemplo ella me plantea que no puede afrontar un tratamiento de carillas cerámicas económicamente no está en sus posibilidades algunos me dirán ameritaría también un tratamiento periodontal ortodoncia pero a veces uno se tiene que focalizar en lo que el paciente nos relata bueno yo intenté mejorar el sustrato con técnicas de blanqueamiento blanqueamiento interno externo técnica inmediata técnica mediata y el sustrato un poco se mejoró si uno presta atención a esta imagen acá arriba que es una foto tomada por palatino vemos que el diente se aclaró un poquito el tema es que la radicina está muy oscura la paciente nunca fue un control nunca fue un mantenimiento un nuevo pulido entonces bueno se plantea la opción ahora de reemplazar esa restauración restaurar el elemento 11 que no se había hecho en su momento para eso le hicimos planificación digital un excederado una llave de silicona para poder hacer una nueva reconstrucción utilizando como el sustrato se veía un poco oscuro opté por utilizar esta resina denominada opaca que es una resina opacadora en este caso esta resina es de Angelus les muestro una imagen tomada de internet justo ese día hasta llegué a esa fotografía se me quedó sin batería la cámara las otras imágenes son tomas con celular pero esta resina opacadora justamente sirve para opacar o disimular o esconder ese fondo oscuro es una resina fluida bien opaca que te permite fotopolimerizar y luego se estratifica las otras capas encima el caso una vez terminado y algunos me dirán que es muy bueno otros me dirán sí quizás con dos carillas de feldespática hubiera quedado mejor sí posiblemente pero si no están las posibilidades de la paciente ¿qué le tengo que contestar? no yo atiendo solamente pacientes que pueden afrontar los tratamientos que yo elijo y si no consulta que en la cuadra vas a encontrar otro consultorio no yo tengo que tratar de darle una respuesta a esta paciente que quiere una mejoría en su sonrisa ¿sí? fíjense que el valor se equipara bastante al diente natural se mejoró bastante el valor de un diente y el de otro y esto forma parte como a mí me gusta hablar quien me sigue por ahí en las redes sabe que me gusta hablar mucho de la ontología del día a día de las situaciones clínicas que forman parte del día a día acá está la fotografía en fin de año ¿sí? la fotografía es la izquierda es el antes la hija es un tiro al aire es una de mis pacientitas que realmente es de lo más pícara que hay son esas pacientes que tiene una salida es muy chiquitita pero tiene una respuesta por ahí que te hace matar de risa fíjense la paciente muy contenta muy conforme si la paciente está contenta yo estoy contento estoy conforme si ella se quiere hacer en otro contexto de su vida en otro momento socioeconómico carillas de porcelana se puede hacer lo que ella quiera no hay ningún problema con respecto a eso ¿sí? lo importante es uno adecuarse al momento de cada paciente ¿sí? y alguno me podrá decir por ejemplo pero Javi ¿por qué usaste resina compuesta? como a mí me gusta jugar el truco y en el truco cuando a uno le canta el truco uno le canta quiero retruco yo le diría ¿y por qué no resinas? ¿por qué no resinas compuestas? ¿por qué no? ¿por qué descartarla de primera mano la resina compuesta? yo me baso mucho en quien para mí ha sido uno de mis grandes maestros una persona quien realmente admiro mucho que me enseñó muchísimo solo de ontología sino también de lo que es la parte de docencia que es Pablo Santoro fue para mí uno de mis mayores referentes y la resina tiene un montón un sinfín de propiedades sumamente importantes que hacen que sean una opción válida para elegir en este tipo de casos son biomimétricas la lesión a la desmante es óptima son conservadoras son ajustables y tienen versatilidad clínica se pueden aplicar en un montón de situaciones clínicas como ya van a ver otro caso una paciente que viene esta paciente ya viene con ortodoncia estaba terminando su tratamiento una paciente exigente con su estética no le gusta sus bordes incisales de los dos incisivos fíjense que están un poquito gastados entonces ella quiere para dar un cierre al final del tratamiento mejorar los bordes incisales que ella me dice antes yo los tenía bajo los tenía un poco más largos bueno tome una impresión un encerado para armar una llave de silicona que la importancia de la llave de silicona en este tipo de casos justamente es para poder reproducir esa idea que yo plasmo en un encerado para evitar tener que hacerlo a mano alzada si uno dirá bueno pero vas a perder tiempo porque es una sesión más a la larga van a ganar tiempo porque después cuando tengan que hacer la restauración la llave de silicona les va a ayudar mucho les muestro un videito de cómo se puede hacer porque lo han consultado es algo muy simple muy muy simple posible con la pesada la marca la que ustedes tengan lo que yo quiero es copiar la forma de ese encerado quiero poder trasladar la idea del encerado a la boca de mi paciente lo pueden hacer incluso en la misma sesión con el paciente estando sedentado es algo muy rápido que lo pueden hacer lo importante es compactar bien copiar suavemente para que vaya copiando las caras palatinas de mis dientes y de mi encerado sin sobrepasar los bordes incisales ni cubre la cara vestibular ¿sí? de manera de poder reproducir esa idea que yo plasme en el encerado poder reproducir esa cara palatina que es el primer paso que yo tengo que hacer es la reconstrucción y a veces es más difícil de poder adaptar si lo quiero hacer a mano alzada ¿sí? eso es la ventaja que nos aporta trabajar con una llave de silicona una llave palatina bueno una vez que ya hice la llave ya tomé el color vamos a pasar a la clínica aislamiento absoluto y ustedes me dirán Javi ¿por qué no bajó más la goma? porque la paciente tenía una contención fija en la cara palatina en sus dientes pero como yo solamente voy a restaurar los bordes incisales no me molesta que no baje más de ahí la goma dique siempre en lo posible cuando trabajen con resinas siempre trabajar con aislamiento absoluto las ventajas son un montón ahí vemos una de las ventajas o uno de los usos que le damos a la llave de silicona poder apoyarnos a la hora de cargar nuestra primera capa de esmalte palatino ¿sí? de manera de poder copiar de esta manera y trasladar la idea del encerado por medio de la llave a la restauración en la boca en este caso opté luego por utilizar una resina traslúcida de efecto para dar una especie de efecto halo en el borde incisal un paso muy importante cuando voy a cargar la capa de dentina para que cuando termine la restauración algo que es muy feo y que a mí me ha pasado un montón de veces por eso lo aprendí uno aprende más de sus errores de lo que nos enseñan que es que se vea el límite entre la restauración y el diente eso pasa por ahí cuando no hacemos un bisel correctamente un bisel amplio y sobre todo lo importante es la capa de dentina como esfumarla y cubrir suavemente por arriba del bisel de manera que cuando yo cargue luego la capa de esmalte vestibular que es una capa muy fina esta resina de dentina que es opaca me va a disimular esa línea de límite entre el remanente y la restauración luego cargo la última capa de esmalte vestibular el pulido el pulido en una restauración esto lo aprendí hace bastante tiempo no importa con qué vayan a pulir hay distintos protocolos cada uno tiene sus técnicas sus materiales lo importante es que le dediquen tiempo y que entiendan la importancia que tiene el pulido el pulido es fundamental para darle longevidad a una restauración y también para volver a devolverle ese brillo y ese mantenimiento a una restauración sobre todo en el sector anterior o también en el sector posterior cuando son restauraciones antes yo puntualmente en mi protocolo utilizo muchos discos Soflex de distinta granulometría y a mí me gusta utilizar un sistema de dos pasos en gomas siliconadas este es el sistema de Jota pero otro sistema muy lindo que se consigue aquí en Córdoba la marca Comet que también es un sistema que viene de dos pasos donde se pasa primero la goma de color oscuro y luego la goma blanca a baja velocidad siempre la superficie húmeda para que no raye para que no gaste la dentina para que no la manche luego utilizo cepillos de pelo de cabra oscuro pelo de cabra blanco el pelo de cabra oscuro cuesta conseguirlo para pies para contrándulos sobre todo aquí en Córdoba cuesta mucho conseguirlo si se consigue para pies de mano cuando lo pasan lo utilizo con pasta de pulir húmeda y cuando paso el cepillo blanco lo paso con pasta de pulir seca la superficie el caso una vez terminado son situaciones de día a día yo sigo pensando y si yo volviera a preguntar a 10 chicos recién recibidos otros 10 y les pregunto qué es lo que quieren hacer ahora que se recibieron yo les aseguro que la mitad por lo menos va a responder yo quiero hacer implantes yo quiero tomar cursos de ortodoncia quiero hacer carillas quiero hacer rehabilitaciones y si a uno le preguntara por qué hay hoy en día una influencia muy grande de los medios de comunicación de las redes sociales que entre otras ideas que nos ponen en la cabeza nos ponen en la cabeza que esta es la única odontología válida porque es la odontología más vistosa para subir en una fotografía en nuestra red social pero la realidad clínica es que a veces nos vienen pacientes como este caso un paciente del interior de Córdoba con un caso de fluorosis que obviamente ya le ofrecieron hacer carillas él no puede afrontar un tratamiento de carillas él cuando consulta conmigo viene derivado él me plantea que no está en sus posibilidades económicas poder afrontar el tratamiento de rehabilitación con carillas que le habían ofrecido con carillas de premolar a premolar entonces hay otros recursos dentro de la odontología del día a día algunos más conservadores el blanqueamiento en este caso blanqueamiento ambulatorio primero para mejorar el sustrato para eliminar las manchas o pigmentaciones extrínsecas y ver netamente donde se acentúa la fluorosis previamente indicado durante 3 o 4 semanas mejora el sustrato lo mejora ahora yo puedo ver puntualmente donde se acentúa la fluorosis y la otra opción como complemento del blanqueamiento es utilizar la microagración siempre con aislamiento absoluto con gafas protectoras del paciente y del profesional porque se trabaja con un sustrato hídrico y en este caso realicé 12 aplicaciones intercalando una y una con instrumental manual con instrumental rotatorio que es una gomita de pulir con cosita a baja velocidad aplicando durante un minuto diente por diente frotando solamente sobre la superficie de la mancha respetando la forma de la anatomía y de la cara vestibular de esos elementos fíjense la importancia de trabajar con aislamiento absoluto esto salta para todos lados y si esto no trabajamos con el aislamiento esto puede caer en la garganta tomar contacto con los labios por eso la importancia es trabajar también con gafas y el caso luego de las dos aplicaciones mejoró mejoró muchísimo no todos los casos responden igual pero este caso respondió de manera más que satisfactoria y esto también forma parte de la odontología de todos los días esto también es estética y esto también forma parte de esas situaciones que llegan en la práctica diaria al menos yo no sé ustedes pero yo no atiendo a Susana Jiménez a Marcelo Tinelli o a personas del staff de Marcelo Tinelli atiendo personas normales con problemas similares a los míos a los de ustedes que a veces dentro de este contexto más actualmente con el contexto que todos ya conocemos con una situación económica complicada a veces no pueden afrontar una rehabilitación cerámica como si podría afrontar Marcelo Tinelli o Susana Jiménez y uno tiene que así todo darle una respuesta fíjense que se logra mejorar bastante el valor de sus dientes ¿sí? este tipo de tratamiento tiene un resultado permanente eso es más que una vez terminado el caso fíjense un control clínico dos años después dos años después tres años después y ahora sí está la ortodoncia ahora sí le hice ortodoncia pero porque me base primero en lo que el paciente necesitaba no en lo que yo quería hacer ahora sí la ortodoncia tres años después a veces basta y esto lo aprendí también de algunos referentes que tengo y que he tenido y que han sido maestros para mí a veces basta con hacer lo necesario para esa situación y para ese momento a veces con hacer lo necesario que a veces uno piensa con hacer poco es más que suficiente veamos otro caso este tipo de situaciones también forma parte de la odontología del día a día donde situaciones de urgencia como por ejemplo el traumatismo de un niño las situaciones de urgencia se resuelven de forma urgente esta niña una adolescente está por entrar a primer año esto fue a principio de este año es la hija de uno de mis mejores amigos me llama el domingo víspera de comienzo de clase la nena se había cambiado de colegio porque entraba al secundario imagínense entraba a primer año ella ya tenía dos restauraciones no se las había dicho yo pero tenía dos restauraciones en los dos incisivos centrales y mordió algo justo el fin de semana previo al inicio de clases y se le rompió el diente el elemento número 11 me llama el papá me llama la mamá la nena no quería ir al colegio no quería arrancar las clases imagínense preadolescente va a tener compañeritos nuevos colegio nuevo ella no quería ir así le digo mira hagamos una cosa si querés mañana llévame a las 8 de la mañana temprano trato si se lo puedo restaurar por lo menos para que se vaya al colegio para poder salir o solucionar el problema porque lo ideal a mí en este caso me hubiera gustado tomar una impresión hacer un encerado pero si es una situación urgente se resuelve de forma urgente bueno me trae la paciente a las 8 de la mañana le hago aislamiento modificado sin clam y ustedes me dirán ¿por qué? porque es una paciente niña quería evitar tener que anestesiarla para poner un clam no quería incomodarla tanto con un clam que le estuviera apretando que le estuviera molestando para que no se fuera anestesiada después del colegio entonces sostengo la goma dique con ligaduras de hilo encerado ¿qué hilo encerado? el hilo que usan para hacer las pulseras las pulseras estas de hilo encerado el mismo hilo se puede comprar un carrete les va a durar para toda la carrera aislamiento y hacemos las perforaciones el aislamiento modificado recorto las 6 perforaciones de canino a canino y coloco las ligaduras en los premodulares si recuerdan en la facultad por ahí nos explicaban lo que era la técnica de Ryan que se aislaba de canino a canino a mí puntualmente siempre me gusta tomar los premodulares cosa de tener bien expuesto y bien visible el sector anterior superior si fuese otro paciente podría en vez de haber puesto ligaduras podría haber puesto clamp en los premodulares otra opción para sostener la goma si no quiero poner clamp o si por ejemplo necesito como en el caso de la derecha complementar el aislamiento modificado puedo utilizar cuñas elásticas por ejemplo de TDB para poder sostener la goma dique es otra opción tomamos el color técnica adhesiva utilizando teflón para proteger los dientes vecinos al momento del grabado ¿qué teflón usa Javi? ¿usas isotope? sí lo he utilizado ¿cuál lo utilizo hoy en día? teflón de ferretería el más barato el más económico lo pueden comprar en la esquina en su casa les va a durar un montón viene de distintos grosores yo tengo uno siempre más gruesito y uno más finito lo uso siempre que hago técnicas adhesivas luego como no hice una llave de silicona utilizo una tira de acetato apoyándome sobre el pulpejo de mi dedo para poder a mano alzada más o menos a mano alzada usando la tira de acetato devolver la cara para atina ese esmalte para atina tratando de copiar la forma del diente vecino luego completo la restauración el caso inmediatamente terminado y la foto que me manda el papa a la tarde cuando fueron a merendar después del primer día de clases la nena feliz contenta alguno me dirá Cavi ¿por qué no le hiciste el diente al lado? porque la paciente se tenía que ir al colegio no había tiempo fue una situación de urgencia es la hija de un amigo obvio hoy en día después con el diario del lunes sabemos que las clases arrancarán y al poquito tiempo todos sabemos lo que pasó que todavía no han vuelto pero bueno la nena está con sus dos dientes restaurados faltaría en su momento si fuese necesario restaurarlos devolviéndole la forma el color pero sus dientes están intactos están vitales no se hizo más que un pequeño bíceps otro caso otra situación de urgencia que como les digo las situaciones de urgencia se resuelven de forma urgente acá no hay tiempo para decir bueno a mí me gustaría tomar una impresión para hacer un encerado y sacarle fotos para documentar para poder mostrar un curso no este es un niño que me llama la mamá que el nene se había caído en la escuela se había fracturado los dos incisivos el nene no quería seguir en clase no era tanto por lo que le dolía sino por lo que le dolía la autoestima imagínense se le fracturaron sus dos incisivos centrales permanentes fíjense el 11 prácticamente lo fracturó al medio por suerte no hubo exposición pulpar diciembre de 2014 hacía yo un año que me había recibido obviamente en ese momento trabajé lo que tenía en ese momento estaba recién recibido como habían conservado el fragmento dentro lo encontraron el elemento 11 se lo pude adherir de nuevo con una técnica de collage utilizando resina flow y le camuflé un poquito el bisel con una resina nanoparticulada que en ese momento eran las que yo tenía fueron las primeras que compré cuando apenas me recibí el diente 21 no encontraron el fragmento entonces se lo reconstruí a mano alzada estratificando un poquito recién estaba empezando a entender esto de resinas de dentina resinas de esmalte no lo tenía tan claro pero bueno el caso fue bastante satisfactorio en ese momento como yo también hago de antopedátería me llamaba la atención la persistencia de este temporario siendo que el del otro lado ya se había exfoliado el permanente estaba erupcionando y no tenía movilidad como todo niño le pido una panorámica obvio como la urgencia era esto se resolvió pasó el tiempo no me trajeron la panorámica mayo de 2015 me llama la mamá preocupada Javi algo le está saliendo en la encía ¿qué será? cuando me manda una foto veo no es otra cosa que el incisivo lateral permanente buscando por dónde erupcionar que ese temporario todavía seguía presente en la arcada bueno ahora sí le hice la extracción del temporario ¿cómo será que yo me olvidé? fíjense que me apoyaba sobre el diente restaurado el diente que está pegado con collage yo me apoyaba ni me acordé que lo había restaurado mayo de 2015 noviembre de 2015 finalmente me trae la panorámica fíjense cómo se ve que no hay proceso apical prácticamente ya está próximo a completar el cierre apical se ven las líneas se ven los límites entre la restauración y el remate pero eso es normal el diente conserva la vitalidad mayo de 2016 viene para un control se le había gastado parte del arreglo del elemento 11 le hago una nueva reconstrucción el nene además no es muy cuidadoso yo le digo tiene una coronita como vieron una coronita estampada que en un endo 11 que le tuve que hacer en un temporario come chicle come caramelo se la tuve que cementar un montón de veces no es muy colaborador bueno mayo de 2016 le hago una nueva restauración le vuelvo a hacer un collage de los dos dientes para que volvamos a solucionar el problema noviembre de 2019 cumpleaños del nene sus dientes siguen intactos vitales no hubo cambio de coloración esto fue hace muy poquito le tomé la fotografía justamente para este curso octubre de 2020 fíjense la restauración del elemento 11 sigue intacta la del 21 la volvió a gastar pero fíjense octubre de 2020 ya pasaron 6 años y los dientes siguen vitales ahora ya erupcionó el permanente del lado fíjense en la lateral este caso podrá meditar luego ortodoncia un montón de cosas un nene chiquito y fueron pasando durante 6 años sus dientes vitales y lo único que hice un pequeño bíceps técnica adhesiva y seguimos con sus dientes intactos tiempo para hacer cosas siempre va a haber este caso continuará todavía no lo he podido ver por esta situación de pandemia ahora la mamá no lo está trayendo otro caso también situaciones del día a día paciente adulto con grandes desgastes en el sector anterosuperior le molesta le afecta su sonrisa no le gusta la apariencia del sector de sus dientes tiene obviamente o desgaste y tiene muchas otras cosas en la boca pero a veces uno tiene que focalizarse en lo que el paciente necesita él trabaja él trabaja es jefe es ingeniero pero trabaja es el jefe entre una empresa quien no le gusta sonreír y que se le vea sus dientes así él quiere mejorar el aspecto de sus dientes anterosuperiores bueno le hago planificación digital le hago mock-up le mando la información al laboratorio ¿para qué? para que me confeccione un desagrado de diagnóstico con ese desagrado yo hago una llave de silicona y en este caso si bien yo siempre trabajo con aislamiento absoluto no hubo ninguna posibilidad alguna de poderle colocar la goma dipe ¿por qué? es un paciente que sufre ataques de ansiedad un paciente que está pegado hace muy poquito tiempo del tabique que no quedó muy bien y siente que se le tapa por momentos la nariz que le cuesta respirar cuando vino para la consulta que era que íbamos a hacer las reconstrucciones yo tenía preparado todo la goma dique ya tenía la goma puesta en el arco todo cuando la voy a llevar me dice eso me vas a poner y me va a tapar la nariz no le digo queda un poquito más abajo si te molesta le recorto no 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 me voy a poner muy nervioso no lo voy a tolerar se empezó a poner nervioso empezó como a tener un ataque de ansiedad le digo bueno ahora un poquito ahora una cosa quise tratar de ponerle otro a el tipo de aislamiento aislamiento modificado no lo tolero no lo soporto lo tuve que sacar así que finalmente trabajé como pude trabajé como pude es la realidad pero que ibas a decir no mira hasta que vos no controles tu ansiedad yo no te puedo solucionar el problema que vos tenés no obviamente que lo ideal y siempre yo lo recalco siempre trabajo con un aislamiento absoluto pero cuando no se puede en un caso así y no se puede hay mucha gente que no tolera la goma dique y es una complicación uno tiene que ponerse en el lugar del paciente bien ahora utilizo la llave de silicona como les decía ¿para qué? para apoyar y cargar mi primera capa de esmalte palatino que es la primera capa que yo tengo que tengo que confeccionar a veces la más difícil de reconstruir cuando yo lo quiero hacer a mano alzada sobre todo para obtener una correcta adaptación a los márgenes de la cavidad utilizo además en este caso matrices circunferenciales para confeccionar las cargas proximales confecciono la cara palatina una vez que tengo armado las dos cajitas procedo a cargar la capa de dentina la dentina opaca ¿sí? en el caso del lateral el elemento 12 ustedes si se fijan no utilizo las llaves para armar el esmalte vestibular palatino sino una tira de acetato ¿por qué? porque no me gustó el laboratorio no me entendió posiblemente lo que yo pretendía en el encero al menos de ese diente el diente tiene una ligera rotación me lo encero de tal manera que si yo usaba la llave iba a quedar muy ancho en sentido vestibular palatino el diente no me gustaba entonces armé la cara palatina utilizando la tira de acetato apoyándome sobre el pulpejo de mi dedo dándole la forma tratando de copiar lo más parecido al lateral del otro lado y luego procede a cargar las capas de dentina y las capas de esmalte vestibular el pulido como les digo es creo yo tan importante o incluso más importante que la restauración misma si ustedes hacen una restauración de 10 puntos pero su pulido en calidad y en tiempo es de 4 o 5 puntos su restauración final el promedio va a ser de 5 o 6 puntos entonces el pulido es muy importante la terminación y el acabado de una restauración es muy importante yo utilizo como les dije discos Soflex o tipo Soflex que son excelentes lo único que cuesta a veces conseguir es el mandril de distinta la granulometría más grueso voy pasando a discos más con granulometría más fina para ir eliminando excesos para ir marcando líneas de terminación luego utilizo el sistema de dos pasos de J a mí me gusta mucho vienen otros sistemas similares con este tipo de anillos recuerden siempre la superficie húmeda y a baja velocidad paso el primer disco paso el segundo sin pasta de purir las gomas las paso sin pasta de purir la pasta de purir la paso con un disco si tengo el cepillo de pelo de cabra oscuro húmedo lo paso con el cepillo de pelo de cabra oscuro como les digo hace mucho que no lo puedo conseguir se consigue para pieza de mano yo puntualmente utilizo para purir sobre todo el contrángulo cepillos de pelo de cabra oscuro para pieza de mano van a conseguir en el centro lab los tenis por ejemplo utilizo en este caso como no tengo el cepillo de pelo de cabra oscuro un disco de fieltro con pasta de purir húmedo luego paso el segundo cepillo que este tengo un montón cuando fui a Chile hace un par de años compré una bolsa un paquete yo creo que voy a tener para varios años de profesión este lo paso con pasta de purir seco sin mojar la superficie Javi ¿qué pasta de purir utilizo? ¿cuál pasas primero? si se puede lo ideal sería que utilicen dos pastas de purir primero una pasta de purir de óxido de diamante la que yo utilizo Diamond Gloss de TDB otra que pueden utilizar de FGM Diamond Exet Diamond Exet también es otra pasta de óxido de diamante que se consigue por lo menos acá en Córdoba pasta de óxido de aluminio la que tengan yo utilizo Poligloss pueden usar la que tengan siempre pasan una pasta con el cepillo hasta que se elimina la pasta completamente de la superficie recién ahí colocan la segunda pasta en el caso una vez terminado fíjense cómo se devuelve la línea de la sonrisa que es tan importante para un paciente donde si vemos la imagen a la izquierda es una sonrisa totalmente invertida y esto forma parte de la ontología del día a día estas son situaciones que se presentan en el día a día y donde no siempre no siempre el tratamiento ideal o el que el paciente puede afrontar es una rehabilitación cerámica o una ortodoncia o una rehabilitación más completa otro caso que también es otra situación del día a día llega un paciente con un diente en este caso un premolar con endodoncia y se los pregunto a ustedes y acá yo les quiero plantear mi postura en base a la formación que he tenido en base a los referentes que sigo y en base a la experiencia que yo utilizo obviamente y esto es como la discusión con respecto a los que hoy en día siguen estando a favor de la amálgama y los que no la realidad es que hay evidencia científica que demuestra una cosa después cada uno puede hacer en su consultorio lo que quiera yo les comento lo que yo hago en base a lo que la evidencia científica dice en base a lo que en mi formación y a quienes yo tengo como referente leo escucho y he tomado cursos que he aprendido pero quien tiene otra filosofía es igual de válida a veces en la odontología todos los caminos conducen a Roma pero en este caso ¿le harían un perno y una corona en este premolar? yo eventualmente no veo que hay un buen remanente dentario y si uno siguiera una filosofía que es como la que en su momento tuvo un peso muy grande incluso en ámbitos académicos donde era una receta de cocina incluso los pacientes lo sabían tratamiento de conducto perno y corona era como un canto tratamiento de conducto perno y corona no había otra vuelta más no había otro camino más que tratamiento de conducto perno y corona si yo tuviera que hacer un tratamiento yo tengo que hubiera que hacerle un perno y una corona a este diente tendría que desgastarlo hasta una altura dejando un tejido de mayor soporte como nos enseñaban para luego sí hacer un perno y una corona lo que la de la mano junto con esa filosofía de tratamiento de conducto perno y corona eran los pernos cobrados ahora bien hoy en día hay otras opciones porque existen otros materiales otros biomateriales así como dijo Laura que son materiales bioactivos que se comportan biológicamente similar a los tejidos dentarios y que sirven como sustitutos en este caso sustitutos dentinarios para luego yo poder hacer una reconstrucción indirecta tercio directa también de esta manera evitar un desgaste excesivo mayor pérdida de remanente dentario y tener que condenarlo a este diente a un único tratamiento que es perno y corona en este caso lo que yo realicé fue un build up un relleno con un sustituto de dentina ya les voy a comentar como cual y luego una reconstrucción una restauración indirecta la importancia que tiene a veces el uso de los sustitutos de dentina supongamos y dejamos de lado que yo en este diente no le voy a hacer perno y yo quiero hacer una incrustación una reconstrucción una restauración indirecta si yo le hago una incrustación con esa altura cúspide sin hacer ningún tipo de relleno con sustituto dentinario el brazo de palanca al ser tan grande puede hacer que me colapse esa cúspide en casos más groseros o más exagerados de gran amplitud donde nos queda una pared muy fina y la altura cúspide hace que si yo coloco un material incluso de reconstrucción sin tener en cuenta este parámetro ese brazo de palanca puede hacerme fracasar y fracturar esa pared justamente en cambio cuando yo realizo un build up o utilizo un sustituto de dentina equilibro equilibro el brazo de palanca y realizo la reconstrucción indirecta en este caso mi incrustación con un brazo de palanca más estable más parejo sobre todo y de esta manera protejo y respeto la altura cúspide de este elemento y de esta manera disminuyo también la probabilidad de que esa cúspide o ese remanente se me pueda fracturar con las cargas masticatorias puede utilizar como sustituto de dentina lo que está indicado en primera medida son cementos duales indicados para reconstrucción de muñones o indicados precisamente como sustitutos de dentina algunos que pueden encontrar comercialmente acá en Córdoba por ejemplo Paracore de Colten que está indicado también para reconstrucción de muñones el Relix U200 de 3M o por ejemplo el Revilda de Boca otra opción puede ser utilizar resinas flow resinas bulk fill de consistencia flow o si no tienen este tipo de resinas utilizar una resina bulk para sector posterior es otra opción es otra alternativa dentro de los materiales que están indicados para utilizarse como sustituto de dentinario sobre todo por el módulo de elasticidad similar al al tejido dentinario y se comportaría como un relleno adhesivo compatible con la reconstrucción que yo voy a realizar después que también con medios adhesivos también es resina todo tiene compatibilidad química y mecánica en otro caso llega este premolar tratamiento de conducto ¿le harían un perno y una corona a este premolar? si tuviéramos que basarnos en una filosofía como en una época se hacía tendríamos que haber desgastado gran parte del remanente para poder hacer un perno confeccionar un perno muñón y luego hacer una corona pero si tengo gran parte de tengo gran parte de remanente coronario y de remanente dentario preservado ¿por qué le voy a hacer un perno y una corona? ¿por qué de primera medida lo único que se me va a ocurrir es hacer un perno y una corona? este tiente imagínense que fuese un paciente joven ¿le harían un perno y una corona? si tiene todavía mucho tiempo por delante tiempo para hacer un perno y una corona lo pueden hacer pero el remanente está bastante conservado por eso es que opté directamente por hacer una reconstrucción una restauración indirecta aislamiento absoluto lo que están viendo ahí en azul es barrera gingival que a veces la utilizo y se puede utilizar para modificar el aislamiento yo tengo que corroborar que ese aislamiento absoluto realmente me funcione como aislamiento absoluto para eso lleno la goma inundo la goma dite con agua para que si la goma me contiene el agua el agua no se filtra el aislamiento absoluto realmente está funcionando si yo lo lleno con agua y todo el agua se me filtra al interior de la boca sáquenle el clam a ese pobre paciente que le está molestando lastimando la papila y no está funcionando como aislamiento absoluto porque así como se va a filtrar el agua se va a filtrar la saliva para el otro lado una opción cuando tengo una gotita que no me que me está sacando de mis cabales que me está haciendo ver estrellas porque me sigue filtrando pueden colocar barrera gingival pueden colocar también si no tienen algún adhesivo protético como corega le pueden agregar en esa zona para que le sostenga la goma y de todos modos y sobre todo para que no se le filtre la salida una vez que realicé el aislamiento hago un build up un relleno con este sustituto de adentina en este caso lo que utilizo es el rebuild de boco una vez realizado el sustituto de adentina luego voy a tallar la cavidad para la restauración de construcción indirecta dejando ese mismo sustituto de adentina que va a quedar ahí en la cavidad se va a comportar como un sucedaño de adentina y luego así también como hay nuevos materiales de reconstrucción de protección también hay nuevos materiales para obturación provisoria porque hace mucho tiempo se sabe y se habla de ese famoso o ese famoso mito que se decía que en realidad hay estudios que demuestran que hay una cierta realidad también desde el punto de vista científico en la incompatibilidad química que hay entre el eugenol y las técnicas de los materiales adhesivos por eso es que hoy en día vienen y existen nuevos materiales tanto por ejemplo para las técnicas endodónticas como para obturación provisoria en materiales libres de eugenol uno que yo utilizo que comercialmente lo pueden conseguir que no es tan caro que les rinde bastante y funciona muy bien bioclick que es como una resina fotopolimerizable que luego yo colocada en la cavidad le hago un poquito de fuerza con una espátula o con un explorador y sale y me deja la cavidad preparada para recibir la reincrustación si lo compactaron mucho porque me pasó la primera vez que lo usé si compactaron mucho este material de doctoración proviso y les cuesta retirarlo con el ultrasonido le van haciendo en todos los bordes y se retira y se expulsa fácilmente una opción y una técnica que obviamente no es la que están viendo en la fotografía de la izquierda y es por lo que yo a veces opto por este tipo de reconstrucciones hacerla de manera indirecta porque puedo aumentar el grado de conversión de monómeros a polímeros por lo tanto puedo aumentar el grado de polimerización por medio de la acción de calor un trabajo realizado en la cátedra y hay bastantes estudios similares en la literatura por medio de la aplicación de calor o en este caso el uso del microondas el calor transmitido por un microondas y las microondas propias del microondas vale la redundancia aumenta y ayuda a acelerar y aumentar el grado de conversión de monómeros a polímeros logrando un mayor grado de polimerización de esa resina y también se compensa la contracción de la resina porque la contracción se produce fuera de la boca obviamente en la fotografía de la izquierda me paso que fue la única y la primera vez que me paso hasta el día que todavía no sé qué fue lo que falló pero como dice Tucson puede fallar yo coloque la incrustación en un vaso en la taza con agua hirviendo en potencia máxima durante 10 minutos que es lo que en este trabajo que se hizo en la cátedra es lo que hacemos yo lo que considero que creo que puede haber salido mal que le puse poca agua entonces se consumió el agua y cuando se evaporó me directamente me calcino la incrustación yo pasé cerca del microondas y sentí como un olor a plástico quemado pero ni por asombro imaginé que era que se estaba cocinando la incrustación bueno tuve que volver a hacer la incrustación de nuevo pero es una opción es una opción sobre todo también el calor también ayuda para eliminar de esa incrustación a veces los restos que pueden quedar de separador eliminar limpiar la incrustación y prepararla luego para las técnicas adhesivas la incrustación y la reconstrucción una vez terminada se podría haber hecho un pan en la corona se podría haber hecho en este caso yo opté por una reconstrucción indirecta y el caso está terminado satisfactoriamente o lo que tiene para hacer otras cosas la amálgama del fondo este paciente no ha podido volver a venir un paciente diabético hipertenso por una cuestión indicación del médico por ahora no está saliendo de su casa pero justo esto lo terminamos a fin de año pudimos terminar esta reconstrucción indirecta y reponer ese elemento porque algo que hay que tener en cuenta y uno de los pacientes se lo debe explicar la endodoncia el tratamiento de conducto que es el 50% o quizás como dice Laura hoy es el día del endodoncista le vamos a dar un poco más de rédito el 80% del éxito de este tratamiento es el accionar del endodoncista pero el trabajo del endodoncista culmina cuando el paciente se hace una reconstrucción definitiva si el paciente queda dando vuelta con una pasta provisoria es lo mismo que nada esta frase es una frase que muchas veces no díganme si no les ha pasado que le llama un paciente y le dice doctor quiero sacar turno porque me tengo que hacer un perno y una corona y uno le dice pero ¿cómo tienes un perno y una corona? si ya tengo hecho el tratamiento de conducto el paciente ya viene con la indicación ya viene con el diagnóstico de su casa de cuál es el tratamiento y la rehabilitación que vamos a hacer y díganme si esto no lo han escuchado necesitamos hacer un perno para devolverle la resistencia al diente y luego poder hacer una corona esta frase incluso hasta los pacientes a veces la dicen si me tengo que hacer un perno y una corona porque el endodoncista ya me dijo que tengo que devolverle la resistencia que perdo el diente y para eso tengo que hacer el perno esta frase en realidad es medio como una nemotecnia y es un poquito como una frase camuflada yo creo que hoy en día esta frase sería necesitamos hacer un perno para luego poder hacer una corona esta sería la indicación del perno no hacer un perno para devolver la resistencia al diente eso no está correctamente dicho y uno en ese trabalenguas a veces lo va llevando al paciente a que el paciente viene y nos relata esta receta de cocina tengo tratamiento de codón doctor quiero el turno para hacerme el perno y la corona yo ni siquiera lo he visto por ahí un paciente como el anterior y el paciente ya viene decidido hacerse un perno y una corona como si fuese una receta de cocina como si fuese una suma matemática donde 2 más 2 siempre va a dar 4 realidad que en la biología 2 más 2 muchas veces te puede dar 5 y como bien dijo Laura hoy en día han cambiado los paradigmas sobre todo la odontología hoy en día se está orientando cada vez más hacia una odontología más conservadora y a veces a veces un caso como los que yo le mostré anteriormente si hubiéramos hecho un perno y una corona posiblemente le hubiéramos devuelto la anatomía la función a ese elemento dentario pero hubiéramos desgastado estructura dentaria sana donde yo tranquilamente me puedo adherir con nuevos materiales puedo restaurarlo con nuevos biomateriales y de esta manera conservar las estructuras dentarias y si en algún futuro requiere hacer un perno y una corona será en un futuro por el momento yo conservo la estructura sana esta es una filosofía hoy en día que ya la mayoría conocemos que uno de los grandes impulsores de esta postura de no post no cron fue el doctor Pascal Mañé quienes muchos algunas personas están muy a favor y otros por ahí no tanto y lo desfenestran un poquito sobre todo porque cuando Pascal Mañé empezó con esta filosofía y sus primeros estudios y sus primeros trabajos donde hacía énfasis y que haciendo cosas haciendo menos se hacía más y donde no era imprescindible hacer un perno y corona en todos los dientes con tratamiento de conducto en su momento se lo tomó como algo descabellado como algo demasiado tirado a los pelos como algo demasiado radical hoy en día ya le diría que muchos profesionales que en su momento no estaban tan de acuerdo hoy en día empiezan a entender esta filosofía cuando si hoy en día por lo menos es lo que se indica actualmente para hacer un perno cuando hay una gran destrucción coronaria y o cuando es necesario un medio de anclaje o de retención para una futura reconstrucción sea una restauración directa sea indirecta o sea una corona ¿sí? pero no decir o pensar que todos los dientes con endodoncias requieren un tratamiento de conducto porque es la única opción para rehabilitarnos ¿qué pasa con el diente tratado endodónticamente? un diente que esto hay mucha información en la literatura científica que luego de un tratamiento de conducto donde el mayor tejido que se pierde es la dentina es un diente que tiene además mayor pérdida de colágeno por lo tanto tiene menos elasticidad menos resistencia se encuentra más deshidratado lo cual no es realmente significativo lo que sí es significativo es la pérdida de la capacidad proprioceptiva de ese elemento dentario ¿qué es la capacidad proprioceptiva? es lo que cuando yo estoy comiendo por ejemplo pururu agarro un pedacito de pururu que no estaba cocido agarro esa bolita dura es lo que me dice hasta ahí frena porque vas a romper todo ese mecano-receptor esos mecano-receptores presentes en el periodondo y presentes a nivel de la pulpa que me dicen y me dicen hasta dónde yo puedo soportar una carga o una presión pero ¿qué pasa en un diente con endodoncia? en un diente con endodoncia donde no tiene pulpa se pierde en gran parte de los mecano-receptores obviamente de la pulpa se pierden y hay autores y hay investigaciones que hablan de que también disminuyen por la falta de irrigación disminuyen los mecano-receptores del periodondo entonces un diente endodonticamente tratado según estudios muchos algunos de ellos realizados por distintos investigadores algunos son revisiones de la literatura o meta-análisis donde hay mucha investigación por detrás que demuestran que un diente endodonticamente tratado tiene aumentado su umbral de tolerancia a la carga o a la sobrecarga de un 57 a un 100% ¿y qué pasa? esto como bien dice el doctor Alejandro Bertoldi para que un diente con endodoncia detecte una sobrecarga detecte que estamos volviendo algo duro y se activen los mecanismos de protección se necesitan hasta cargas a veces dos veces más intensas que para que un diente vital y eso muchas veces no es compatible con la dureza y con la compatibilidad mecánica de los tejidos dentarios y es lo que muchas veces lleva a que el tejido o el tejido dentario colapsa porque el paciente no se enteró que por ejemplo estaba en una sobreoclusión o no se enteró de que mordió algo duro hasta que sintió crack y le dolió o le salió sangre o le molestó o directamente se le salió la reconstrucción que tenía y si a esto le sumamos que si comparamos los pernos de fibra en comparación con los pernos colados donde un perno de fibra al ser fibras y estar recubritas por resinas tienen un módulo elástico y un comportamiento similar a la hora de disipar las cargas de manera homogénea y similar a la dentina el problema de los pernos colados que esto hay mucha información científica y es el problema que han tenido y por eso es que hoy en día por lo menos yo no hago perno colado y cada vez se hace menos me parece es mi opinión porque el problema del perno colado es que por un lado estás utilizando un material rígido para devolver tejidos que tienen elasticidad o sea ya desde el punto de vista mecánico estás usando un material con una dureza y un comportamiento mecánico diferente y ahí encima los pernos metálicos el problema es que al ser rígidos trasladan la carga masticatoria a lo largo de todo el eje del perno metálico con un principio de cuña que se traslada hacia el lápiz del perno ¿qué pasa con los pernos metálicos? si el diente encima ha perdido la capacidad propiosedectiva el paciente cae ni se entera que está mordiendo o que está mordiendo algo duro que está en sobreoclusión y termina colapsando el elemento dentario el que termina cediendo obviamente es el tejido de menor resistencia que al lado de un perno colado el que termina cediendo le diría el 80-90% de los casos es el diente porque el diente es el tejido de menor resistencia no es casualidad muchas extracciones cuando uno hace de elementos que tenían pernos colados el perno colado prácticamente está intacto está exactamente igual que el día que se cementó porque es metal el metal díganme cuántas veces puede ocurrir pero es muy raro que se fracture y que les quede parte del perno colado dentro del conducto de la raíz generalmente se fratura y lo que cede es el elemento dentario y fratura con el perno colado incluso a veces cementado en la corona fratura y huela con todo y díganme si esto no es común que a veces pasa sí fíjense esos pernos colados hasta la punta el lápiz del perno intacto yo les aseguro que el día que tomaron la impresión y lo cementaron el perno colado estaba exactamente igual que el día que se extrajo este caso por ejemplo me llama un paciente me dice Javi se me despegó la corona que tenía en un molar y me manda esta foto me manda la foto del molar yo cuando veo la foto después lo vi en el consultorio le tomo una placa obviamente que esto era irrecuperable fracturó el elemento dentario obviamente ese elemento ese molar sin capacidad proprioceptiva durante muchos años con un perno colado rígido en esa raíz palatina mordiendo mordiendo y fuerza que se traslada por principio de puña a través del ápice de ese perno generalmente lo que va saliendo es el remanente de la estructura dentaria hasta que un día mordió algo y si prestan atención si prestan atención acá donde está el perno fíjense cuál es la pared que colapsó la pared donde estaba el perno termina colapsando justamente la pared donde estaba sentado el perno y no queda otra más que hacer la extracción porque este diente en este caso es irrecuperable o este otro caso fíjense que la paciente viene porque está con un absceso fíjense además de la bolsa pero fíjense cómo ha cedido cómo ha cedido el elemento dentario ese perno seguramente no ha estado en esa posición ha ido cediendo con el tiempo pero fíjense dónde se produce el colapso en la punta del ápice del perno colado que el perno colado sigue intacto pero el colapso la fractura se termina produciendo en la punta del ápice del perno colado porque es donde se traslada la fuerza o este otro caso que lo tome de internet fíjense la fractura longitudinal totalmente irrecuperable no queda otra más que hacer la extracción fíjense dónde se produce el cabo de fractura donde se produce el desprendimiento y la fractura del cabo del remanente dentario a la altura del ápice del perno colado y ustedes piensan que es casualidad puede que sea casualidad pero yo creo que hay un cierto grado de causalidad justamente porque presten atención el perno colado está intacto 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 ¿y quién cede? ¿quién cede en este caso? ¿cede el remanente dentario? ¿no cede el perno colado? fíjense el perno colado es el mismo caso fíjense el perno colado intacto incluso fíjense fíjense presten atención a la raíz extraída fíjense que se ve donde encajaría el perno colado que tiene la misma forma ¿sí? tiene la misma forma presten atención tiene la misma forma la preparación este es el conducto fíjense tiene la misma forma que el perno colado que están viendo acá el perno colado incluso todavía vino el perno en la corona todavía tiene restos de fofato de zinc fíjense se me ha entrado en la corona eso no se dio pero ¿quién termina cediendo? termina cediendo el remanente dentario ¿dónde se produce el cabo de fractura? justo a la altura del ápice del perno colado me parece que no es tanta casualidad ¿sí? es por eso es por eso que por lo menos hoy en día los nuevos así como hay nuevos biomateriales las nuevas tendencias hoy en día cuando se rehabilite cuando sí se amerita colocar un perno las nuevas tendencias es utilizar pernos de fibra fibra de vidro fibra de cuarzo está demostrado que los pernos de fibra de cuarzo tienen un comportamiento mecánico mejor porque tienen en su composición mayor proporción de fibras cuanto mayor sea la proporción de fibras mayor va a ser el módulo de elasticidad y la resistencia mecánica de ese perno uno de los postes más utilizados son los macrolog de RTD fíjense este artículo este estudio que es un metanálisis de la literatura donde compara las causas de fracaso de los pernos de fibra y los pernos colados y fíjense lo que dicen los pernos colados los dos pudieron tener fracasos pero se observó en la literatura fue un metanálisis de una recopilación de comparación de la resistencia y las causas de fracasos de pernos colados y de pernos de fibra los dientes con postes colados tenían fallas por eso lo puse más grande porque me gustó el término que utilizan fallas catastróficas como fracturas oblicuas u horizontales en el tercio medio de la raíz o fracturas longitudinales vertical que no quedaba otra opción más que la extracción de denta en cambio los pernos los postes de fibra las fracturas perdón los fracasos o las fallas que han tenido y que suelen tener generalmente son fallas o fracasos reparables o subsanables porque muchas veces son fracturas o en el tercio cervical de la raíz donde a veces con un alargamiento coronario todavía se puede recuperar esa raíz o se fractura a nivel del núcleo o sea se fractura el pilar y a veces se puede reconstruir un nuevo pilar y volver a hacer una corona esto va de la mano de que el comportamiento que tienen los postes de fibra es más similar porque su módulo de elasticidad por la presencia de fibras es más similar a la dentina y facilita la disipación del estrés diferente a los pernos colados veamos un caso haciendo honor al endodoncista en su día este caso viene la paciente que estaba con molestia sobre todo cuando masticaba fíjense este premolar que tenía una reconstrucción muy grande hecha con resina fíjense el proceso en aplicar una endodoncia que estaba un poquito corta un poquito desadaptada bueno el retratamiento lo hace mi esposa yo no toco una lima desde el que me recibí pero como esto bien me enseñó quien fue sí mi profesor porque él me enseñó muy bien yo no seguí nunca la endodoncia que fue mi profesor el doctor Claudio Bollero él siempre me enseñó que para trabajar en endodoncias siempre hay que trabajar con aislamiento absoluto y cuando no se puede aislar lo primero que tengo que tratar es de mejorar ese remanente para yo poder poner el clam y la goma dique como en este caso fíjense el límite o la cavidad porque tenía una resina estaba desadaptada y estaba muy infra gingival entonces lo primero que esto sí fue lo que yo la ayudé a mi esposa fue hacer un levantamiento del margen gingival utilizando resina fluida de alta carga y luego una resina nanoparticulada para poder aislar el elemento y poder poner si el clam y la goma dique el retratamiento eso es la acción de ellas quedó espectacular luego decidimos hacer un poste en este caso sí porque el remanente era muy poco necesitaba armar un pilar para poder restaurar y rehabilitar este elemento hago la preparación la secuencia de fresado elimino la buta perta utilizando ensanchadores de peso y luego paso de forma secuencial los distintos taladros correspondientes hasta llegar al taladro correspondiente al poste que voy a utilizar en este caso un poste azul paso el amarillo paso el rojo paso el azul y ahí va el poste siempre con topes de goma para trabajar una medida precisa algo muy importante previo a hacer un poste es la desinfección tanto durante la preparación como al finalizar la preparación del conducto la desinfección y la limpieza del conducto hay distintas filosofías y distintas escuelas para poder irrigar y para poder limpiar previo a hacer el poste una opción es lavar o irrigar con hipoclorito de sodio seguido de solución fisiológica otra opción es irrigar o lavar utilizando alcohol y otra tercera opción que a algunos endodoncistas es la que más les gusta lavar con hipoclorito seguido de EDTA yo puntualmente siempre lavo o con alcohol o con hipoclorito y solución fisiológica ¿qué pasa con los postes de fibra? con los postes de fibra está demostrado que la adhesión dentro del conducto es muy pobre es muy pobre la adhesión que se va a lograr en el interior del conducto por esa razón que es lo que uno busca lo que mayormente busca y de ahí que surge la idea de utilizar postes accesorios o distintos materiales para anatomizar o rebasar los postes lo que uno busca es la mayor fricción posible con las paredes de intraconducto logrando la mejor retención mecánica ¿sí? una opción una opción perdón por lo anterior una opción para rebasar el poste es utilizar por ejemplo fibras de las unidireccionales que tienen la misma composición que los postes otra opción utilizar postes accesorios una tercera opción más fácil más apt y más disponible para cualquier profesional anatomizar utilizando una resina de alta densidad la misma que utilizarían para el sector posterior ¿cuál es el fundamento de anatomizar un poste? ¿por qué no? es porque sí por un lado por lo que les decía porque el poste de fibra la adhesión dentro del conducto es muy pobre y por otro lado por otro lado si yo el poste fíjense en este caso un poste que no está anatomizado si yo el poste no lo anatomizo y lo cemento así no más la interfaz que me va a quedar entre el remanente dentario y el perno que es lo que va a ocupar el cemento va a ser una interfaz de mayor espesor de mayor cemento y el éxito de la cementación va a estar disminuido una cementación exitosa tiene que ser la interfaz lo más fina posible la mayor la relación más última posible entre el remanente y el por el perno la corona ese cemento solamente sella la interfaz el cemento no sirve para rellenar lo que no me ocupó el poste ¿sí? fíjense en este caso el poste no me llega a adaptar perfectamente fíjense en este en este canino entonces decido anatomizarlo ¿con qué lo anatomizo? yo puntualmente yo utilizo resina de alta densidad cuando yo anatomizo el poste se reduce el espesor que va a quedar entre el remanente dentario y el poste y por lo tanto la capa o el espesor de cemento y la interfaz va a ser más finita cuanto más finita sea la interfaz más exitosa va a ser la cementación ese es el fundamento de anatomizar un poste cuando lo anatomizo ¿qué coloco dentro del conducto? un separador hidrosoluble glicerina no vaselina porque no es hidrosoluble y no lo van a poder eliminar coloco resina alrededor del poste lo introduzco de manera que rebase le hago una pre-polimerización 5 a 10 segundos para poderlo retirar y lo termino de fotopolimerizar fuera de la boca y luego la hago desinfecto el conducto para eliminar la glicerina y los cementos fíjense el poste una vez anatomizado con el mismo con la misma resina que me sirve para anatomizar ya me sirve también para empezar a confeccionar el muñón que luego va a tener relación con el remanente dentario otra opción en este caso podría haber sido en un caso de un conducto muy ovalado una opción podría ser utilizar por ejemplo un poste de conformación oval dentro de la línea macrolock están los macrolock oval donde su conformación es más adecuada o similar a la forma del conducto ovalado es otra opción si no lo anatomizo por ejemplo en este caso el caso que les venía mostrando lo anatomice utilizando una resina de alta densidad en este caso la P60 de 3M previamente he colocado separador hidrosolumbre en el conducto y hago una prepolimerización lo retiro y lo termino de fotopolimerizar fuera de la boca para cementer un poste hoy en día hay distintas opciones la más simple la más sencilla la más podríamos decir donde la más resumida es la técnica de cementeración simplificada que utiliza una filosofía de cementos de resina denominados cementos autoadhesivos estos cementos autoadhesivos permiten utilizarse sin el paso de grabado ácido y adhesivo dentro del conducto ¿por qué? porque está demostrado que la eliminación y el lavado del ácido fosfórico dentro del conducto no es tan factible y tan fácil de poder eliminar por eso es que al utilizar cementos autoadhesivos también evito la aplicación de adhesivo dentro del conducto que si yo no utilizo un adhesivo que sea en lo posible de sexta generación o sea un adhesivo autoacondicionante que me genere un espesor de película muy fino si yo utilizo un adhesivo que me genere un espesor de película muy grueso por ahí después el poste no me va a calzar correctamente o me van a quedar zonas con desadaptación este mismo cemento autoadhesivo que yo utilizo o utilizaba ahora se me acaba de acabar hace un poquito tiempo es el Relix U200 de 3M el mismo cemento lo utilizo para confeccionar y armar parte del muñón donde luego voy a tallar para hacer la corona puedo utilizar también la misma redesina que usé para anatomizarlo para poder confeccionar ese muñón y de esta manera armar el pilar opciones de cementos autoadhesivos que pueden encontrar acá en Córdoba en el mercado ya les dije Relix U200 Bifix de Evoco Terasem de Visco Multilink Speed de Ivocler o SmartSem de Venskler son algunos de los que pueden encontrar acá en el mercado incluso hay estudios hoy en día donde se están estudiando resinas que algunos autores hablan que son las resinas que van a venir en el futuro resinas que son autoadhesivas o sea resinas compuestas con las mismas características o la misma filosofía de este tipo de cementos autoadhesivos cortamos el perno el poste hallamos el pilar tomamos la impresión y acá un control químico que le cobro una vez cementada a los dos años y el control radiográfico fíjense el control radiográfico a los dos años la eliminación completa del proceso apical que obviamente eso es en gran parte gracias al retratamiento del endodoncista no me voy a cerrar yo todo el crédito porque si el endodoncista no hubiera hecho un correcto retratamiento yo no hubiera podido hacer un poste esa es la realidad digamos que si podemos seamos buenos este diente lo salvo en un 60-70% del endodoncista yo solamente lo restaure la magia está en el endodoncista otro caso esta paciente llega con este incisivo lateral saca turno para pensar saca turno porque se quería extraer este incisivo lateral porque se la había fracturado este incisivo cuando lo vemos le planteamos una mujer a ver extraer un incisivo lateral no estamos hablando de se quiere sacar un premótem no estamos sacando un incisivo superior le planteamos la opción de intentar hacer un poste de intentar hacer un perno ¿sí? hola Nachi ¿cómo estás? estoy saludando el hijo de la doctora Brahim que está presente en la disertación también bueno decidimos hacer un poste en este caso en este momento no tenía segmento autodadhesivo utilice un segmento dual para lo cual acondicioné tanto el poste como el remanente dentario con ácido adhesivo siempre una prepolimerización del adhesivo tanto del conducto como del poste una secuencia de fresado para un poste rojo elimino la buta percha con ensanchadores luego paso las fresas calibradoras con gomas con topes la amarilla la roja y que es la fresa correspondiente al perno rojo en este caso también del macroloc segmento el poste utilizando en este caso el raebilda de boco una puntita dispensadora para poder llevar dentro el conducto coloco el poste y cuando lo coloco el poste siempre yo lo retiro un poquito y lo vuelvo a introducir cosa que por una acción de centrífuga me lleve el cemento al interior del conducto lo fotopolimerizo utilizo el mismo cemento en este caso el raebilda que como esconde también se puede utilizar como sustituto de dentina para reconstrucción de muñón lo utilizo para armar el muñón coronario tallo el pilar y en este caso le hice una reconstrucción directa a manos alzadas con resina como un puerto podríamos haber hecho una corona de porcelana si no estaba dentro de las posibilidades económicas de esta paciente hacerlo entre no hacerle nada y hacerle una corona de acrílico yo siempre digo que yo si hay algo que nunca pero aprendí en la facultad y hasta el día de hoy me sigue costando el acrílico en mis manos como que no se comporta el acrílico va por un lado y yo voy por el otro distinto a la resina compuesta la resina compuesta es un material con el que me siento mucho más cómodo por eso es el que utilizo muchas veces como material para hacer una reconstrucción incluso hasta para hacer una coronita de la resina de forma provisoria porque el acrílico en mis manos no lo logro todavía aprender a manipular que es el caso una vez terminado si la paciente está contenta la paciente está conforme yo estoy más que satisfecho yo estoy más que satisfecho hay veces que basta con hacer lo necesario y hacer sobre todo lo que la paciente necesita no lo que yo quiero hacer para poder subir a una red social a veces como les dije al principio basta con hacer lo necesario para esa situación para ese momento si ella quiere en un futuro hacerse una corona de porcelana están todas sus posibilidades ella vino porque se lo quería extraer y justamente en relación a este caso le pedí prestado este caso a un amigo que para mí es uno de mis más grandes referentes que es el doctor Gerardo Durán de Chile que he tenido la suerte de formarme al lado de él y hoy en día compartir una grata amistad es un caso que él me contaba que llegó al posgrado de rehabilitación a Iniqui que en Chile donde trabaja indicado para extraer y para hacer un implante de posdestraacción una paciente joven extraer un incisivo central estamos hablando imagínense pónganse la idea que podría ser ustedes podría ser su hermana su hija extraer un incisivo central o sea no es extraer cualquier diente de la boca es el diente con la mayor implicancia estética y directamente proporcional a la autoestima de una persona directamente proporcional a la sonrisa de una paciente y esta paciente venía indicada para extraerse del hombre lo que se plantea es se trató de hacer colocando hilo retrator el sustrato estaba muy debilitado lo que se planteó fue tratar de hacer un poste y una corona aunque sea de resina para intentar darle una vida útil como quien dice por lo menos unos años más ¿qué fue lo que se hizo? ¿qué fue lo que hizo Gerardo? en este caso hizo un poste anatomizado no más que lo hizo si se hizo fuera de la boca previo a tomar una impresión se anatomizó en un modelo de yeso los pasos de anatomización similar a lo que ya les mostré la diferencia es que luego en vez de hacer una reconstrucción directa en la boca de la paciente se armó o se hizo una reconstrucción indirectamente fuera de la boca de la paciente sobre el modelo utilizando una llave de silicona se armó una coronita con ese poste anatomizado esa corona con el poste anatomizado se cementó con un cemento autodesivo ¿sí? previo aislamiento relativo por técnica modificada y fíjense una vez terminado algunos me dirán sí capaz que si lo hubiera hecho un implante post-extracción y una corona de disilicato hubiera quedado mucho mejor yo no sé si fuese su hija o si fuese mi hija o mi hermana o mi esposa o mi diente yo no sé si querría extraer en ese incisivo central yo creo que lo defendería capa y espada para tratar de salvar este artículo en que este trabajo incluso fue publicado en un journal pensé ya tiene 5 años de control una paciente joven que todavía sigue sin sintomatología ni clínica ni radiográfica y todavía sigue con su corona y su perna anatomizado un diente que como les digo había venido indicado para extraer y esto forma parte también de la odontología de todos los días estas son situaciones que se presentan en la práctica diaria estas son situaciones para las que uno tiene que tener un arsenal de opciones terapéuticas como los que controlabra como los biomateriales distintos tipos de materiales para cementación para anatomización de postes para reconstrucción además que por ejemplo porque este algunos podrán decir pero ¿por qué una corona de resina? y les vuelvo a plantear lo que les dije al principio ¿por qué no resina? ¿por qué a veces hay como un tabú con la resina compuesta? si está demostrado ya van muchos años desde que surgieron y hoy en día está demostrado que tiene una alta tasa de supervivencia además en el caso de una corona tiene una alta tasa de aceptación porque el pulido es muy bueno porque la estética que se logra es muy aceptable y es una opción transitoria de largo plazo por ahí que el paciente pueda acceder ahora sí hacerse una corona de porcelana o puede ser una opción de largo plazo ¿sí? la resina compuesta es un material muy noble los materiales resinosos los sistemas adhesivos como yo he aprendido y es algo que lo defiendo mucho ya no es como en una época se decía la adhesión o los materiales a base de resina son una moda se hacen porque están de moda son una realidad clínica y les voy a mostrar el último caso para que vean lo que uno puede hacer utilizando técnicas adhesivas utilizando correctamente indicado un poste esta paciente me llama también a principio de año ella es maestra es directora en un colegio me llama Javi me dice tuve un golpe mordí algo se me fracturó un incisivo ¿qué hago? me dice me manda esta foto es una foto tomada del celular de ella yo cuando vi esta foto la miré en el celular le hacía zoom digo chao lo digo lo fracturó completo al incisivo lateral estamos hablando de un incisivo lateral le digo mira si vos querés venir al consultorio temprano vemos si lo podemos solucionar cosa que puedes ir a la escuela a favor a principios de año es más la paciente ella sola me estaba preguntando me dice Javi me tengo que hacer ya un implante acá le dice ¿me lo podrás hacer ahí mismo? ¿se puede extraer? sí como poder se puede le digo pero dejame que te vea le digo yo no te he visto no te tomo una radiografía aparte que les vuelvo a repetir para llegar al punto de tomar la decisión de extraer un incisivo superior tiene que estar realmente pero en las últimas condiciones porque un incisivo superior al menos yo trato de defenderlo a capa y a espada hasta lo que se pueda para conservarlo no es cualquier diente el que estamos hablando de extraer cuando viene la veo clínicamente digo che no está tan feo no se ve tan feo está mal pero no tan mal como dice Guido Casca porque clínicamente con una foto que en este caso yo le tomé con la cámara parecía no se veía tan feo como la imagen que ella me mandó bueno le tomo una radiografía cuando le tomo una radiografía digo pareme un poquito la pelota porque tengo un buen remanente todavía si puedo intentar aislar colocando hilo retractor rebatiendo un poco la densidad por ahí todavía lo podemos intentar salvar démosle una sobrevida a este diente estamos hablando de un incisivo lateral cosa que le plantea la paciente le plantee hacer intentar hacer si lo pude aislar si presta tensión no sé si se llega a ver aquí debajo y coloque hilo retractor para poder rebatir un poquito el tejido blando para poder colocar un clamp y como muchos referentes dicen como dice muy bien siempre lo menciona Andrés Román si lo podés aislar se puede salvar si se puede aislar se puede salvar bueno ya que lo pude aislar le hice un poste de fibra en este caso amarillo en un conducto muy fino la secuencia de fresado muy rápida el ensanchador es solamente para eliminar la buta percha paso solamente el ensanchador el taladro amarillo y va el poste fíjense el hilo retractor una vez que retire confeccione el pilar dentro de los hilos retractores yo creo que es una herramienta muy útil tanto para cuando tenemos este tipo de casos en el límite cuando tenemos que tomar una impresión cuando tenemos que tallar el hilo retractor más conocido obviamente es el Ultra Pack el Ultra D todos sabemos la calidad y el tipo de hilo que es pero bueno todos sabemos también el costo el valor que tiene otra opción que yo la utilizo mucho y el que está acá abajo en la izquierda se denomina Easy Cord lo he comprado en SVZ hace un par de años es alemán y es muy muy buen hilo retractor al menos a mí me da un muy buen resultado y les diría que sale bastante menos que el Ultra Pack ¿cómo coloco ese hilo retractor? hay dos opciones en este caso si lo que yo necesito es para poder tallar o porque lo que yo necesito era para poder separar un poco rebatir un poco la encierra para poder colocar un clamp y la goma dique puedo apelar a hacer una separación vertical con una técnica de un solo hilo colocando un triple cero bien al fondo del surco gingival para que me rebate esa zona y me permita a mí colocar el clamp si yo quisiera colocar usar una técnica con hilo para tomar la impresión puedo usar una técnica de doble hilo una técnica de separación horizontal donde coloco el hilo triple cero el primer hilo compactado bien al fondo del surco gingival y el segundo hilo el doble cero por encima de este compactándomelo al primer hilo y haciéndome una compactación una separación horizontal ¿para qué? cuando yo vaya a tomar la impresión retiro el segundo hilo el primero lo dejo cosa que el segundo hilo me separó de manera horizontal el surco gingival el tejido blando para que la silicona pueda llegar y para la redundancia impresionar en esa zona tan delicada de la terminación de una restauración en este caso de una corona por ejemplo ¿con qué coloco el hilo? en su momento lo colocaba con cucharitas tipo para eliminar caries en niños bien chiquititas hoy en día con lo que lo coloco es con esta espátula de resina de Hugh Freddy que es para el sector proximal que la utilizo para todo al ser bien delicada y que me permite entrar ingresar suavemente en el surco gingival para poder colocar el hilo en esta paciente una vez que le hice el poste como la paciente venía y había conservado el fragmento de su diente como muy bien dice Pablo Santoro ¿qué mejor para usar como provisorio o como reconstrucción temporaria que usar el mismo remanente dentario de la paciente? ese mismo diente que lo creó alguna fuerza superior ese diente que tiene prismas de esmalte que tiene una capacidad de adhesión óptima y que mejor como provisor y sobre todo como les decía en mis manos donde el acrílico no lo manipulo correctamente donde en mis manos el acrílico es incompatible le hago técnica adhesiva al remanente dentario le hago técnica adhesiva a la coronita al pedácido diente que había encontrado el mismo remanente de diente a la paciente la misma corona a su mismo diente porque como les dije también hace un rato las situaciones de urgencia se resuelven de forma urgente la paciente tenía que volver a la escuela ella es docente trabaja con su sonrisa era una época donde todavía había clases donde no se usaba barrijo hoy quizás no sería problema pero imagínense esta paciente una paciente que se le fractura su incisivo lateral imagínense todo lo que le genera obvio ustedes me dirán pero en este caso necesitaría haber un periodoncista tiene reconstrucciones que por ahí esta paciente es de esos pacientes que vienen cuando tienen un problema y después no vuelven más es más todavía sigue con la coronita así porque después vino todo lo de la pandemia todo lo de la COVID y la cuarentena no nos hemos podido ponerle de acuerdo una paciente que es mayor ella por ahora le tiene mucho miedo esa paciente que no quiere salir mucho de su casa y por ahora sigue con su coronita sigue con su mismo diente cementado y adherido fíjense la situación inicio y la situación final y esta historia va a continuar en algún momento va a continuar pero por el momento le pudimos dar una solución a la paciente una resolución rápida utilizando solamente lo que estaba a nuestro alcance lo que en su diente me permitía poder realizar y esto forma parte de esa odontología del día a día que a mí me gusta hablar esa odontología para la que todos debemos estar preparados y una odontología que a mí me gusta llamar una odontología ATP una odontología apta para todo profesional es la odontología que no hace falta hacer un erudito imagínense yo que no se manipula el acrílico y puedo hacer este tipo de odontología es una odontología para la que todos debemos estar preparados para poder responder porque a todos nos puede pasar que llegue un paciente con un traumatismo con un diente cambio de color con un diente con endodoncia y tenemos que tener un arsenal de opciones terapéuticas para ofrecer y para poder responder y a veces puede ocurrir que nos tengamos que adecuar porque viene una enfermedad como esta con una cuarentena y una situación epidemiológica y social complicada que hace que a veces los tratamientos ideales que veníamos haciendo como pueden ser rehabilitaciones carillas implantes o ortodoncia a veces se deben postergar o no se pueden realizar porque las prioridades pasan a ser otras porque la situación económica no es la mejor y a veces hay que tener otras opciones ahí dando vuelta en nuestra cajita de materiales para poder responder como les dije también al principio uno siempre tiene que tener en cuenta el punto de partida y saber cómo llega el paciente y explicarle siempre al paciente las posibilidades las opciones y tener siempre presente que a veces hay que adecuarse a la situación que nos llega en ese momento por último ya para terminar siempre me gusta agradecer a quienes han sido mis maestros algunos de ellos son grandes amigos al día de hoy son quienes me han formado me han ayudado y me han capacitado para yo poder estar hoy parado en realidad sentado en mi casa hablando frente a ustedes agradezco también a mis compañeros de cátedra que son con quienes comparto cuando se podía además de cuestiones académicas compartimos por ahí algún ágape alguna que otra bebida fresca como para poder tener esa relación de cámara de herida porque la odontología no es solamente dientes obviamente también agradecemos a la escuela de posgrado por habernos dado esta oportunidad y les dejo mis datos de contacto y les agradezco muchísimo por la atención que me han brindado espero que les haya gustado muy lindo Javi excelente bueno acá para acá tengo unas preguntas acá algo que que estuve chequeando que han hecho los alumnos los colegas no sé si quiere que pasemos a responderlas sí adelante doctora adelante bueno a Patricia que preguntaba acerca del cemento glass liner base de Denzel no sé si estás presente Patricia si querés desactivar el micrófono bueno ella preguntaba si es lo mismo que usar el Teracal te digo Patricia que el cemento que vos me consultas es un cemento de ionómero vitro híbrido por lo tanto no cumpliría el mismo objetivo en relación al diente o la misma función que el Teracal porque la composición química es diferente si lo puedes usar como un protector pulpar indirecto o sea si es esa tu pregunta sí pero no van a actuar de la misma forma un cemento de ionómero vitro híbrido que un cemento base silicato tricalcico dicálcico más resina está contestada la pregunta si querés desactivar el micrófono sí perfecto perfecto muchas gracias no por favor después Melina me parece que es para vos Javi la pregunta pregunta que cómo tratamos la sensibilidad del paciente durante el tratamiento calculo que es de blanqueamiento te referís Melina y si los postes solo se utilizan en piezas unirradiculares con respecto a lo que es la sensibilidad calculo que si la pregunta va por el caso de blanqueamiento y de microagración siempre que termino en el caso de blanqueamiento siempre aplico algún barniz sea recalden o mi barniz de 3m como desensibilizante siempre ante la duda aunque no haya sensibilidad lo coloco igual y con respecto al tema de los postes actualmente yo únicamente utilizo postes en el sector anterior y en premodulares en casos extremos como les mostré el sector posterior yo no hago postes y la literatura cada vez más se inclina hacia esa filosofía son temas muy amplios pero los materiales nuevos los nuevos materiales agradecidos te permiten tener otras opciones también para el sector posterior Muchísimas gracias Bueno no sé si hay otra pregunta más Sí, hay otra pregunta de Marielle que dice si se puede usar vitremer como sustituto dentinario y bueno yo desde el punto de vista mío capaz que Javi también te contesta otra cosa o lo mismo pero yo pienso que sí como sustituto dentinario lo puedes utilizar ¿Qué es lo que sucede? Personalmente pienso que hay cementos ionómeros vitreos de auto curado que le otorgarían al diente otro tipo de propiedades más altas como liberación de flujo o remineralización que en los cementos ionómetros híbridos como el vitremer está disminuido el porcentaje en relación a los convencionales es decir que si tuvieras otro tipo para reemplazar la dentina sería más indicado usar un vitremer como una restauración estética en niños o bien en un adulto puedes utilizarlo para caries de cuello cervicales o esas lesiones a nivel entre la raíz tipo traumáticas lesiones de cuña entre la raíz y el esmalte no sé si Javi querés agregar algo si si bien los primeros materiales que se indicaron como sustituto de dentina justamente eran materiales puntualmente 100% a base de resina el vitremer por ejemplo yo nunca lo he utilizado pero hay hay doctores o referentes que los tienen como dentro de sus adopciones incluso antes que las resinas bulk yo lo que he leído hace muy poquito tomé un curso con un doctor de Chile que hablaba y comparaba los ionómeros con respecto a las resinas utilizados como base o como sustituto de dentina la justificación que daba de por qué prefería o indicaba los sustitutos de resina porque hay estudios que hablan que la resistencia mecánica de la resina es un poco mayor simplemente por eso pero si se podría llegar a utilizar claro sí opino lo mismo y justamente es lo que decíamos al inicio de la disertación que depende con qué mirada o qué es lo que ustedes le quieran pedir a ese producto para que le haga ese paciente si priorizan la resistencia o las propiedades mecánicas está bueno utilizar como sustituto dentinario ese tipo si no tenés otro pero si querés que sea un material bioactivo o exigirle o pedirle algo a ese material para con el diente tendría que ser otro no veo más preguntas no sé si alguien quiere soltar el micrófono o doctor Atala si bueno si no hay más preguntas solo me queda agradecerles a ustedes los disertantes por compartir sus conocimientos compartir los resultados de sus trabajos de investigación compartir sus experiencias clínicas en pos de una mejor profesión por práctica para el resto de los profesionales que ejercemos esta profesión entonces desde la escuela de posgrado agradecemos su participación muchas gracias a ustedes también muchas gracias bien bueno nos estamos viendo en cualquier momento con la pregunta de la temática bueno la presentación